Seis de la mañana puntualmente en toda la República, amanecer de este día jueves 9 de marzo del 2023. Continúa la inestabilidad, repito, se vino la lluvia, de hecho hay un aviso especial también que ya le vamos a contar. Actualizamos los datos de la hora, ¿les parece con qué temperatura hemos amanecido hoy? Con 24 grados. En estos días estaba entre 21 y 22 grados el amanecer, hoy 2 graditos más. El cielo está absolutamente nublado como consecuencia precisamente de la inestabilidad climática. Humedad muy, muy elevada, esto puede inclusive ir para arriba todavía, 91% por ahora. Y ahí está, vientos de dirección noreste a 11 kilómetros en la hora. Fíjense mañana, tarde y noche, oculta, continúa la mañana. Lo que resta de la mañana va a fluctuar la temperatura entre 23 y 27 grados. Por supuesto, siempre con lluvia. A la tarde, entre 27 y 30. 30 sería la máxima estimada para la jornada de hoy. Sigue inestable, incluso a la noche, en que la temperatura va a oscilar entre 28 a 26 grados. Esto para la jornada de este día jueves. ¿Qué nos depara ya? Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Y bueno, el viernes al menos mañana, meteorología indica que en Asunción y área metropolitana podría continuar las precipitaciones, aunque de manera más aislada, más leves. 23 grados la mínima, 32 grados la máxima estimada para mañana. El sábado, fíjense, aumenta la mínima y la máxima un punto. 23 la mínima, 33 la máxima con cielo parcialmente nublado. Por momento sol, por momentos nubes. Así como el día domingo, 23 la mínima también y 33 la máxima. Una jornada calcada prácticamente entre sábado, domingo y lunes en cuanto a temperatura, con la variante de que el lunes podrían persistir las lluvias. Las cotizaciones de las principales monedas, el dólar en la compra 7.150, en la venta 7.250. El euro en la compra 7.680, en la venta 7.980. Peso argentino en la compra 18 guaraníes, en la venta 23 guaraníes. Y el real brasileño en la compra 1.330 guaraníes, 1.400 en la venta. El hombre es indicado de haber hurtado uniformes de un equipo de fútbol por valor de 10 millones de guaraníes. Además es de un televisor. El sujeto tenía en su poder dos armas blancas. Pombe fue detenido tras una persecución. Los sujetos fueron descubiertos por guardias de una empresa privada intentando robar. En el barrio Vista Alegre de Luque fue abandonada a la camioneta tras una persecución. Los ocupantes lograron escapar. Los ataques son principalmente en Jarkov, Biodesa, pero también en Leópolis y en la capital Kiev. Hay al menos cinco muertos y varios heridos tras los bombardeos masivos en Ucrania. Guaraní derrotó a Esportivo Ameliano por 3 a 1 este miércoles en el Bosque de Paraúno por la llave 9 de la Conmebol Copa Sudamericana 2023. Con este resultado el aborígena se metió a fase de grupos. Les decía que hoy jura y asume el nuevo fiscal general del estado. Termina la era de la saliente Sandra Quiñones y asume el doctor Emiliano Rolón Fernández. Mucha expectativa en torno a la figura del reconocido jurista, el doctor Rolón Fernández. 8.30 es el acto en la Cámara de Senadores y a la 1 la ceremonia de asunción ya en la sede de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuáles son las causas más importantes que les va a tocar ya, digamos, darle trámite, darle continuidad? Ya les cuento en instantes. Y en deporte es diversos temas que tocar el día de hoy. Por supuesto, la clasificación de Guaranía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 3 a 1 la victoria ante el Esportivo Ameliano. Por otro lado, el empate entre Nacional y Olimpia en el estadio de los defensores del Chaco en un partido que a ninguno de los dos le sirve. Un puntito por lado, nada, lo frena totalmente en la tabla de posiciones. Este y muchos más temas deportivos hoy en Reporte Matinal. Y vamos a estar ampliando también esta triste realidad que afecta a preadolescentes indígenas que están en las inmediaciones de la terminal de Ómnibus de Asunción, víctimas de explotación sexual. Hay imágenes muy, muy fuertes que ya le adelantábamos recién y que vamos a estar ampliando y que muestra precisamente esta situación que genera preocupación no solamente en el vecindario, ahí en los alrededores de la terminal, sino que también debe derivar en una intervención de las autoridades pertinentes. Esto y mucho más en instantes también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 6, 10 de la mañana, 24 grados, una temperatura agradable con el clima totalmente húmedo. Salgan con paraguas, por sobre todo. Hay que tomar las precauciones. Ahora, por ejemplo, fíjense en esa imagen de la costa andena. Hace cinco minutos atrás teníamos lluvia intensa sobre esa parte del microcentro de nuestra ciudad capital. Ahora, como se dice, mermó, amainó la lluvia, la precipitación. Todavía tenemos relámpagos a la vista en varios sectores de nuestra geografía y está en la pista que complica. Un movimiento intenso de todas formas, doctor. Una gran cantidad de vehículos entrando y saliendo a la ciudad de Asunción. Sobre todo entrando, sí. Sobre todo entrando a sí mismo. Y pedimos a nuestros televidentes, como siempre, que se reporten a través del 0-9-8-5-6-25-000. Que nos envíen su reporte del tránsito, del tiempo también, ¿por qué no? Por supuesto, y a través, repito, del 0-9-8-5-6-25-000. Alguna fotito, algún videíto comentado, incluso cortito nomás, ¿eh? Lo vamos a emitir, por supuesto. Así es que atente con esa tarea para usted. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos de esta movilización que veníamos, de hecho, comentando. Protagonizada por un grupo de campesinos de distintas zonas del país. Que hasta ayer, al menos, estaban bloqueando esa esquina de Llegros y 25 de mayo. Protagonizando también estas marchas. No se produjeron incidentes. Un dispositivo de seguridad que se ha puesto en marcha también. Pero ahí lo importante es que hubo, finalmente, acuerdo y se levanta la protesta. Los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial levantaron su medida de fuerza. Retornan a sus respectivos hogares. Lo acordado con las autoridades es el cumplimiento de las promesas hechas ya el año pasado. O sea que, vamos a explicar un poco este asunto. El año pasado se movilizaron, obtuvieron algunas promesas. Ahora tuvieron que volver por el incumplimiento de aquellos compromisos. Y ahora se les vuelve a prometer que sí, se les va a cumplir. ¿Y quién se va a encargar del cumplimiento? Porque este gobierno se está yendo, está de salida. Le quedan meses. Apenas, sí. Por ejemplo, ¿cuáles son esos compromisos asumidos? Asistencia técnica para los cultivos perdidos por cuestiones climáticas. Entrega de kits alimenticios. Y los campesinos refieren que no trajeron nuevos pedidos, sino venían exigiendo el cumplimiento de las promesas ya asumidas. Ojalá realmente haya respuesta para este sector de la población paraguaya. Lo cierto es que retornan a sus valles. Y hablamos de Copa Sudamericana. Les decíamos que Guaraní, el aborigen, el conjunto legendario, se hizo fuerte el día de ayer en Cancha de Olimpia. Donde curiosamente ofició de local el conjunto aborigen ante el esportivo ameliano. Vemos algunas imágenes de archivo de un encuentro diputado en la apertura 2023. Ya vamos a estar con las imágenes del encuentro por Copa Sudamericana. Este es un apoyo también de lo que venía haciendo el esportivo ameliano. Un gran partido el que se vio el día de ayer, doctor. Para uno realmente, Guaraní que ha encontrado el rumbo con Hernán Rodrigo López. Nuevamente después de haber tenido una temporada 2022 bastante tumultuosa. Sí, complicada. Fue esa temporada para el aborigen. Ahora con dos jugadores. Levantando. Sí, levantando, por supuesto, ya había conseguido goleadas en el torneo local. Venció a Nacional el día viernes por 2 a 0 en el estadio de los defensores del Chaco. Y el día de ayer al esportivo ameliano por tres goles contra uno. El trámite se dio de esta manera. Federico Santander, 45 minutos más dos en el descuento del primer tiempo. Marcaba el primer gol del partido, pero Blas Cáceres al inicio del segundo tiempo ya también empataba las cosas al minuto 47. Dos minutos después del inicio del partido. Segundos después prácticamente del inicio del segundo tiempo. Vemos las imágenes de Hernán Rodrigo López. Enrique Borja también que estaba allí en el banco. Él iba a ingresar posteriormente. Sucesión de toques interesante. Sucesión de toques. Guaranique llegó y muchas veces. El botellón García también pidiendo calma a sus dirigidos. Boranique ha crecido muchísimo en cuanto a ataque. Ha sumado mucho en ataque. Uruguayos, argentinos. Como está el portero de ameliano también. Una acción del equipo de ameliano que... Que por poco fue gol. Por poquito. Un remate medio forzado, pero... Lo que sorprende también de todas formas es que hay poca concurrencia de gente. Eso te iba a decir. Copa sudamericana. Muy poca gente. En cancha de Olimpia que es más pequeña que el Defensores. Ahí está. Federico El Ropero Santander. Marcando presencia en el área. Marcando presencia desde Italia. Llegó a Guaraní. Seis meses de contrato nada más para el Ropero. Ahí está. Terminaría siendo anulado. Por Offside este tanto. Pero posteriormente el mismo Ropero Santander se encargaba de poner el 1 a 0. Pasa a la siguiente fase entonces. Pasa a la siguiente fase Guaraní de esta forma. Vemos la revisión VAR. Sí, levemente adelantado Santander. Pero bien cobrado por el árbitro en conjunto con el VAR. Que de repente tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Enseguida le mostramos todos los detalles minuciosos de este encuentro. No. Vamos a veros. Y sin dudas, uno de los temas que va a seguir generando repercusión gira en torno a este pretendido debate presidencial. Hay una organización que se había conformado, que había anunciado formalmente que en la primera quincena del próximo mes de abril se iban a desarrollar dos jornadas de debates presidenciales. Hay un comité incluso que ya trabajó en debates anteriores con otros candidatos años atrás y lo más lamentable es que ayer se reportó que el debate no se va a poder desarrollar, por lo menos con este grupo de organizaciones de la sociedad civil. Este es el pronunciamiento que deban a conocer ayer. Lamentan informar a la ciudadanía la suspensión del debate que se había previsto en principio para el 2 y el 16 de abril debido, dice la organización, a la no aceptación de las condiciones y formatos por parte de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Refiriéndose al candidato de la lista 1, Santiago Peña. Después explican que basados en experiencias de analistas y organizaciones de debates presidenciales internacionales, el objetivo era exponer a la ciudadanía propuestas y planes de gobierno que plantean los presidenciales con mayores preferencias. ¿Y eso en base a qué? De acuerdo a la mayoría de encuestas y sondeos a las que se ha accedido. Primero, agrega que el Comité Debate Presidencial 2023, integrado por DENDE, Desarrollo en Democracia, Club de Ejecutivos del Paraguay, Asociación de Empresarios Cristianos ADEC, Fundación CIR y Horizonte Positivo Paraguay, reitera su compromiso de seguir apoyando toda acción que contribuya a fortalecer la democracia y el desarrollo del país. Explicando mejor, la organización del debate presidencial buscaba, pretendía que solamente los dos mejores posicionados, entiéndase, Efraín Alegre, Santiago Peña, Santiago Peña, Efraín Alegre, participen de este debate porque pretendían, digamos, una mayor profundización de varios temas, varios ejes temáticos, como ellos le llaman. Sin embargo, Santiago Peña, ¿qué dijo? No, acá hay 13 candidatos y por lo menos los cuatro mejores posicionados tendríamos que estar allí. Y ese condicionamiento, ese condicionamiento, del partido Colorado, entonces hizo que se suspendiera. Ahí tenemos precisamente el pronunciamiento de la ANR. Es una nota dirigida por el jefe de campaña, precisamente, a la organización del debate presidencial. Podemos compartir ese documento de la ANR. Precisamente, por un lado, dice que aceptan participar de los dos debates presidenciales que se encuentran organizando. manifiesto, dice, la decisión del Comando Nacional de Campaña y del candidato a presidente de la República por la ANR, el señor Santiago Peña, a ver, de participar en ambos debates. O sea, por un lado, empieza diciendo, queremos participar, vamos a participar. Pero el siguiente párrafo señala lo siguiente, de acuerdo a la información proporcionada por el TSJ, son 14 los candidatos a la presidencia de la República. Por lo tanto, dice ANR, proponemos como condición, o sea, es una propuesta o es una condición, proponemos como condición la participación en los debates de los cuatro candidatos mejor posicionados según encuestas para las próximas elecciones. En este orden, dice ANR, Santiago Peña, Efraín Alegre, Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas, Payo Cubas. Y lleva la firma del jefe de campaña, el señor José Alberto Alderete. Ahí está. Eso ingresó el 6 de marzo, esta semana, al comité organizador y eso motivó la suspensión porque el comité dice, no, nosotros tenemos esta idea, esta línea y de esa no nos vamos a apartar y lastimosamente, hay que decirlo, ¿verdad? Porque la importancia, la ciudadanía quiere escuchar, claro, las propuestas, quiere escuchar ese careo, ese intercambio entre los principales candidatos, en fin. Y estas son imágenes de archivo precisamente de otros debates presidenciales. Este es el del 2018. Sí. El último. El último. El último donde precisamente se presentaba también Pedro Efraín Alegre, por la oposición y Mario Abdo Benítez, por la ANR. ¿Qué decía Santiago Peña? Explicando un poquito la posición de su partido y su posición personal al respecto. La posición ha sido que el proceso electoral tiene que ser lo más amplio posible. Hoy tenemos 13 candidatos a presidente de la República, hay más de 14 listas para el Senado, diputaciones, hay varias candidaturas para la gobernación. Yo creo que la ciudadanía se merece que se puedan escuchar todas las voces. Desde un comienzo he mostrado toda mi predisposición para participar en el debate, pidiendo que este pueda por lo menos, obviamente no se puede permitir que los 13 puedan participar como sí ocurre en otros países, pero bueno, que al menos cuatro, que son los que yo entiendo que son los cuatro candidatos que muestran mayores probabilidades de poder ganar una elección, puedan ser escuchados. Esa ha sido siempre mi posición del comienzo, bueno, y el comité organizador decidió que eso no era posible, no era algo que se podía llevar adelante. Para mí es importante que la ciudadanía entienda, la política en el mundo está en crisis, está en crisis porque está polarizada, porque estamos lastimosamente sufriendo de populismo y eso está llevando muchas veces a un escenario de posverdad, que es la posverdad, tratar de instalar algo que es una mentira como si fuese cierto. Yo creo que eso no ayuda en la construcción de políticas públicas, eso no ayuda en la construcción política de una nación y bueno, yo quiero más allá de querer ser presidente de la República, quiero ser un factor positivo en la construcción de una visión de desarrollo del Paraguay para los próximos años y creo que este proceso electoral es una plataforma para eso. Creo que difícilmente hoy haya una persona que no haya escuchado cuál es la visión que tiene Santiago sobre la importancia del empleo, la importancia de la seguridad, de la salud, de la educación como un eje central del desarrollo de una nación, los flagelos que estamos sufriendo, la inseguridad, así que lo seguiremos haciendo, yo lo seguiré haciendo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las reuniones con diferentes gremios tanto estudiantiles como empresariales para poder llegar a la mayoría de los paraguayos. Los debates son importantes pero no son las únicas herramientas, lo que nosotros tenemos que es preservar los espacios donde haya una discusión amplia sobre la visión que tenemos del Paraguay. Bueno, y sobre este mismo tema también, por supuesto, trasladamos la misma consulta al candidato de la oposición, al candidato de la concertación, Efraín Alegre, él criticaba esta posición de Santiago Peña diciendo que pretende eludir, digamos, esta discusión, este debate, este intercambio de criterios y reinstalaba incluso su desafío a Santiago Peña para que se baje y que participe del debate. Lamento mucho que no acepte el debate, ¿no? es, yo creo que es tradicional, es central, es importante porque, sobre todo en este proceso electoral, como nunca necesitamos el debate, porque hasta ahora lo que ha hecho Peña precisamente demuestra no tener propuestas, no tener ideas. Lo único que le he escuchado decir en todo este tiempo es no se puede. Nosotros presentamos las propuestas y él dice no se puede. Nosotros decimos vamos a bajar el precio, la tarifa de la ANDA y él dice no se puede. Nosotros decimos si se puede y se va a hacer salud pojá gratis que es el problema de la salud que es un tema central y él dice que no se puede. Tal vez por eso no quiera debatir porque no tiene ideas, no tiene propuestas y para decir no se puede no más para qué ir a un debate. Lo va a hacer desde su casa seguramente. Espero que que recapacite. El Paraguay necesita escucharlo y creo que un debate es fundamental. Nosotros estamos preparados y bueno, esperemos que que se pueda producir ese debate. Es un candidato que evidentemente es improvisado, no tiene las condiciones para poder responder a los desafíos que tiene el Paraguay y bueno, tal vez a él le convenga no debatir porque no tiene las condiciones para llevar adelante un debate serio y un debate con oportunidades. Tal vez por eso tenga miedo. No sabría decirte, habría que preguntarle a él. Evidentemente tiene miedo a debatir, ¿no? Tiene miedo a debatir conmigo. Es odio, es una lástima, es necesario. Creo que lo que hemos visto en todo este tiempo es un candidato que no tiene improvisado, que no tiene propuestas, por eso debe ser que está atemorizado de ir a un debate. Si ustedes se fijan, lo único que ha hecho en todo este tiempo es hablar de nuestras propuestas diciendo no se puede. Nosotros decimos vamos a bajar el precio de la tarifa a la Andes y él dice no se puede. Bueno, nosotros decimos que sí y que lo vamos a hacer, planteamos poja gratis la gran tragedia que hoy es la salud pública y él dice no se puede, él dice que va a privatizar la salud. Bueno, entonces, todo esto es bueno, es bueno que se haga en un debate para que la opinión pública pueda tener claro cuáles son las dos propuestas que van a definir el futuro del Paraguay. Así es que más que nunca es importante ese debate. Realmente es importante, sumamente importante incluso hay países que contemplan en su propia legislación como una obligación de los candidatos a la presidencia de la república una obligación no solamente cívica sino ya contemplada en una norma legal la obligación de participar de este tipo de debates. Acá también hay una idea de plantear como que se haga una ley especial para obligarle precisamente a los presidenciales a debatir. ¿Qué explicaba precisamente también sobre este tema Jan Esperanza integrante del Club de Ejecutivos del Paraguay una de las organizaciones que integraba precisamente este comité que pretendía llevar adelante el debate presidencial? Jan Esperanza explica, por ejemplo, por qué solamente los dos primeros o los dos candidatos mejor posicionados y no cuatro y no diez y no trece. que son trece realmente las listas presidenciales para este veinte veintitrés. Nosotros como DENDE y otras cuatro organizaciones básicamente nos juntamos DENDE, Club de Ejecutivos, ADEC, el CIRC y Horizonte Positivos. Hace ya unos meses decidimos plantear debates presidenciales. Esto no es algo nuevo, nosotros ya lo ya lo habíamos hecho con nuestra organización en el 2013, también hicimos, organizamos, o mejor dicho, el debate presidencial en el 2018 y lo queríamos hacer de vuelta en el 2023. También somos parte de una red internacional de organizaciones que organizan, para la redundancia, debates internacionales. Entonces, esto es importante porque de alguna manera vamos incorporando buenas prácticas, qué funciona, qué formatos se utilizan mejor, qué ha funcionado bien en otros países, ese tipo de cosas y en función de todo eso lo que hicimos básicamente fue proponer un formato determinado para los debates que nosotros queremos hacer. Propusimos básicamente dos fechas, dos domingos, el 2 y el 16 de abril y el formato que nosotros proponemos es básicamente tener un debate con los dos candidatos presidenciales que estén mejor posicionados de acuerdo a estudios, de acuerdo a encuestas, con el objetivo de que podamos profundizar con ellos los ejes temáticos de los debates, temas económicos, temas internacionales, temas sociales y ambientales y temas institucionales, lo queríamos profundizar realmente y consideramos que una buena manera de hacerlo es hacerlo directamente con los dos candidatos con mejores posibilidades de convertirse en presidente de la República. Eso básicamente lo volcamos a una invitación formal que le hicimos a los dos candidatos para nosotros de acuerdo a lo que hemos analizado los dos candidatos que tienen mejores posibilidades son Santiago Peña del partido y Frayna Alegre de la consultación. Entonces le hemos enviado a ellos dos una nota de invitación en donde le explicamos esto que yo te acabo de explicar y le invitamos básicamente a estos debates. Y hemos recibido una respuesta de ambos. La respuesta del Partido Colorado del Comando Nacional de Campaña es básicamente que ellos están dispuestos al debate pero entre cuatro candidatos y nos sugieren los otros dos candidatos que también deberían estar en el debate y que esa es la condición digamos para que ellos puedan participar. Bueno, nosotros básicamente consideramos que no es el formato que nosotros como organizaciones queremos plantear por lo tanto hemos decidido nomás dejar sin efecto nuestra organización. Obviamente me imagino que habrá otras entidades seguramente otros medios que plantearán porque siempre es importante y creemos que es importante que haya este debate. Bueno, lo que explicaba Jan Esperanza de la organización Dende. Hay que decir también que hubo reacciones de los otros precandidatos de los otros candidatos del gobierno de la presidencia el caso de la lista que postula Euclides Acevedo cuestionan severamente el hecho de que ellos ni siquiera fueron tenidos en cuenta igual reacción tuvo el ex arquero José Luis Chilaver también hoy candidato presidencial. Vamos a ver qué ocurre respecto a este tema. pero ahora ahora hablamos y les reiteramos que tenemos más noticias usar los temas y no diluir. Les reitero a las 8.30 en dos horas se tendría que dar el juramento de este señor que estuvo varios años en la administración de justicia como miembro de un tribunal de apelaciones hoy es el flamante nuevo fiscal general del estado Emiliano Rolón Fernández a las 8.30 en un acto formal de juramento ante miembros de la cámara de senadores y un tremendo desafío que aguarda al doctor Rolón Fernández en diversas causas emblemáticas sobre todo y a las 13 de hoy también a la 1 en el salón auditorio del ministerio público se va a realizar el acto de asunción al cargo hay que ver también cómo maneja la verdadera pelota de ataque implica por ejemplo la posición de la contraloría que pretende una auditoría integral de la gestión de la saliente Sandra Quiñones vamos a ver este y otros temas respecto a la figura del doctor Emiliano Rolón Fernández y el presidente de la confederación sudamericana de fútbol hablamos de Alejandro Domínguez Wilson Smith que realizó su descargo con relación a las demandas que había realizado él por difamación e injurias a varias personas en instantes más detalles sobre el tema y muy muy triste esta realidad de niñas y adolescentes indígenas que no sé si utilizar el término viven en las emigraciones de la terminal de ómnibus de Asunción algunos adultos involucrados también de las propias organizaciones indígenas y sobre todo ellas tan pequeñas y siendo víctimas de explotación sexual de prostitución estos videos captados por gente de la zona el momento en que estas niñas son abordadas por conductores de automóviles conductores de motocicletas y son llevadas allí en los alrededores para lamentables actos sexuales nula intervención del INDI según las denuncias también y también poca intervención casi nula también de la policía nacional este tema vamos a ampliar desarrollar precisamente con todas sus aristas en instantes 5 o 6 de la mañana con 35 minutos la temperatura se mantiene en 24 grados estamos proyectando imágenes en la zona del corredor vial botánico corredor vial botánico que a la noche se mantiene oscura toda esa zona precisamente por el robo de cables un mal de nunca acabar bueno actualizamos los datos la humedad se mantiene también el 91% viento noreste a 11 kilómetros en la hora toda la jornada este jueves se presentaría inestable de acuerdo a la proyección meteorológica de hecho amanecimos con lluvias y continuaremos con lluvias a lo largo repito de la mañana tarde y noche inclusive con temperaturas que a la mañana llegarían a los 27 grados en cuanto a máxima a la tarde en 30 y a la noche va a fluctuar entre 28 y 26 grados reiteramos también nuestro pedido para que nos envíen fotos videos de sus lugares cómo está el tránsito y cómo está también la inestabilidad climática en su jurisdicción en su zona en su barrio en fin y por qué hablamos de todo esto porque también hay un aviso meteorológico especial alerta de que continuarán las lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos esto se emitió a las 4 con 34 continúa vigente da cuenta que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura con tendencia a intensificarse y podrían generar fenómenos de tiempo severo a lo largo de las primeras horas de la mañana de hoy como se está dando principalmente en qué zona por ejemplo en los departamentos de San Pedro también en el norte y este del departamento de Caguazú el norte del alto Paraná oeste de Canindeyú sur del presidente Ayes y también esto se siente en Asunción y área metropolitana oeste de Canindeyú oeste de Canindeyú mucha mucha atención con estas imágenes bastante sensibles que nos muestran un brutal ataque a un joven estudiante el hecho se registró en el departamento de Cazapá fíjense allí tres hombres sí moliendo literalmente a golpes a un joven las imágenes de circuito cerrado que captaron precisamente el accionar violento de estos hombres al parecer estaban en estado etílico dice el reporte y repito golpearon salvajemente a un joven estudiante de veterinaria en plena calle el motivo de la agresión habría sido porque el joven tenía el pelo largo dice el reporte y tatuaje que situación volvimos a a los viejos tiempos lamentable realmente el hecho ocurrió repito en Cazapá el joven quedó con varios golpes y heridas luego de este episodio pero fíjense la manera en que es agredido este joven es agredido a la víctima por la acción salvaje primero le dieron una patada y después cae y allí continuó siendo atacado golpes de puño patadas en fin lamentable este episodio ojalá que la policía de Cazapá con estas imágenes y quizás otras también pueda identificar a los salvajes atacantes ¿se puede considerar una forma de discriminación en esto? también por supuesto si el episodio fue motivado por esa situación y ningún motivo justifica realmente este ataque tres contra uno y el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez Wilson Smith que hacía su descargo con relación a las demandas que había realizado en contra de algunas varias personas por difamación e injurias el actual presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez Wilson Smith hizo su descargo en un espacio reservado en el diario La Nación donde abarcó varios puntos en primer lugar las causas judiciales cerradas por delitos de difamación y o calumnia contra el dirigente los casos citados son contra José Medina Zagales condenado por la justicia por difamación contra José Luis Chilaver la justicia lo condenó por difamación contra Marcos Velázquez en dos oportunidades la justicia falló en su contra por difamación contra César Ábalos condenado por la justicia por difamación contra Genaro González por difamación e injuria contra Julio Chiapeta periodista que se retractó y pidió disculpas el dirigente aclara que nunca tuvo afán de venganza o revancha ante las mentiras que buscaron dañar su imagen y afectar su familia Domínguez siempre en la publicación afirma que el grupo ABC fue el canal de todas las denuncias falsas que nunca se pudieron confirmar ante la justicia de nuestro país donde si existen pruebas es el nexo entre el grupo Zucolillo y el esquema de corrupción de la Conmebol bajo el mando de Nicolás Leos afirma Domínguez como respaldo a esto una auditoría forense muestra vínculos entre el banco Atlas y la inmobiliaria del Este junto al ex dirigente Nicolás Leos el fideicomiso generado a partir de esto en el año 2016 obtuvo ganancias que pertenecen al fútbol sudamericano ratifica Domínguez en su redacción incluso la construcción de la actual sede de la Conmebol se realizó sin licitación previa ni concurso y quedó en manos de la constructora Atlas S.A. no existen documentos acerca de cuánto se pagó por esta obra debido a la amistad entre Aldo Zucolillo y Nicolás Leos según el texto citado mientras otros bancos como el suizo Julius Baer o Televisa aceptaron pagar más de 80 millones de dólares por el caso FIFA Gay el banco Atlas no siguió este ejemplo la verdad es la hija del tiempo que siempre pone las cosas en su lugar firma Alejandro Domínguez Wilson Smith 6 de la mañana con 42 minutos ya avanza la jornada de este día jueves momento de hablarte esta propuesta que nos trae por supuesto Bristol donde llegaron las super ofertas en lavarropas y secarropas aprovechada esta oportunidad única con los mejores precios del país en la línea de lavado y secado de todas las marcas y modelos además sin entrega inicial te presentamos este lavarropas WIM 6 kilos y medio de capacidad ahora solamente 18 cuotas de 169 mil guaraníes tiene carga frontal lavarropas automática por supuesto repito apenas cuotas de 169 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país 208 no más sabes a qué se refiere sí o no te vamos a hablar a vos en C9 de las 9 sobre la presión arterial y la importancia de cuidarla nos vemos 6.55 de la mañana 23 grados en todo el territorio nacional vemos a la ciudad de Asunción de fondo día gris mi querido Alexis con nubes sobre toda la capital Asuncena bastante movimiento de vehículos también los datos actuales del clima 23 grados nublado 95% de humedad vientos del sureste a 11 kilómetros por la mañana 23 grados a 27 con lluvias por la tarde también con lluvias 27 a 30 grados y por la noche persisten las precipitaciones 28 grados la mínima 26 grados la máxima avanza esta mañana día lluvioso decía recién Mario nos actualizaba los datos del tiempo que es lo que pasa cuando llueve demasiado y siempre y no me canso voy a decirlo a tener en cuenta a revisar cuando escambe cualquier recipiente que sirva como reservorio de agua y en su defecto evidentemente albergar las pupas a ver como es que las larvas que permiten la reproducción del mosquito transmisor de las armovidosis dengue zika y chikungunya a propósito a propósito y aprovechando que estamos hablando de ese tema nada más Alexis en Ecuador creo que esta tarde o mañana a la tarde se lanza digamos un experimento para tratar de frenar la propagación de los mosquitos transmisores del dengue chikungunya zika y otros que es lo que van a hacer van a lanzar en las islas galápagos miles miles de mosquitos estériles para tratar de frenar la reproducción si si y es un proyecto que puede ser interesante su aplicación si funciona al menos o sea que se quiere evitar que precisamente las hembras sigan dando huevitos y aparezcan más mosquitos entonces se quiere frenar esa reproducción que las mosquitas las hembritas entonces si bien van a estar en compañía de los machitos no va a haber reproducción funcionará o no creo que incluso acá también en su momento habló el ministro julio borba de esa posibilidad ojalá funcione porque es la manera de frenar si curioso pero puede ser interesante las islas galápagos que son fundamentales para darwin para elaborar la teoría de la evolución años y años estudios por parte de charles darwin en esa isla que tiene un ecosistema bastante llamativo dicha esta introducción mientras tanto tenemos que seguir limpiando hay que seguir limpiando nos vamos a extremos nos vamos a ecuador nos vamos a las islas galápagos pero de la isla galápagos nuevamente nos trasladamos hasta remanso castillo uno de los barrios emblemáticos de la ciudad de mariano roque alonso es uno de los barrios más húmedos de esta ciudad por su cercanía con el río la tierra no absorbe mucho ya es muy similar al terreno chaqueño y eso quiere decir que se acumula mucha agua es por eso que haremos una minga una nueva jornada de minga ambiental que organizan los medios componentes del grupo alba visión repetimos este sábado 11 de marzo a partir de bueno ya bien temprano 9.30 ya con el tereré seguramente o la previa al tereré tereré lupá remanso castillo para eliminar criaderos de mosquitos y evitar así la propagación del dengue zika chikungunya todos invitados sobre todo la gente del barrio remanso castillo recién adelantamos este operativo policial denominado alfil estamos ya en comunicación con uno de los jefes policiales intervinientes comisario jorge olmedo como le va buen día muy buenos días a mi respeto por usted y la distinguida audiencia gracias por atendernos comisario explíquenos un poquito en qué consistió este operativo cuál era el objetivo y el resultado si hemos solicitado el apoyo de la agente fiscal de la unidad penal número 4 de luke la doctora sandra levia en relación a una estructura criminal que estaba realizando hurto o robo y también estaba realizando la comercialización de de varios aparatos celulares de alta gama según la información que ella manejaba y algunos datos que empezamos a procesar y como resultado y corolario del trabajo investigativo el día de ayer se procedió al agarramiento de dos lugares en primer lugar una residencia ubicada sobre albergue casi milano de la ciudad de asunción donde procedimos a la captura de una mujer de 21 años de edad llamada María Belén Barrios en el lugar encontramos una cantidad muy importante de aparatos celulares de alta gama principalmente de la marca iPhone que estaban ya preparados para su comercialización estos como dije ahora presumiblemente son fruto de hurto de robo y estaba totalmente listo como para comercializar dentro y fuera del país según los datos que se estaban teniendo posteriormente trasladamos a un local comercial ubicamos las inmediaciones ayer en el barrio seminario hola si estamos escuchando estamos siguiendo y en el lugar encontramos al local comercial es un local donde se utilizaban teléfonos celulares encontramos una cantidad que son las placas que son los datos la parte de los teléfonos iPhone que no pueden ser digamos cambiados o alterados de alguna manera y estos estaban una cantidad pero como 300 aproximadamente y equipos realmente importantes microscopios de alta calibración y otros equipos para poder alterar el software de estos iPhone que eran evidentemente a través de esta estructura criminal de repente uno piensa que son los aparatos telefónicos más seguros y aparte del costo que tienen pero evidentemente esta estructura criminal estaba realmente alterando estos equipos estos teléfonos de alta dama y lo estaban volviendo a comercializar ahí fue detenido José Luis Aguilar la persona quien como dije ahora tenían su poder grandes equipos y estos fueron incautados totalmente de estar en poder del Ministerio Público en este momento y estas personas ya se encuentran de imposición de la justicia ahora comisario Olmedo entonces dos personas detenidas la mujer y este hombre también pero serían solo ellos los integrantes de esta estructura porque según entiendo lo que usted explica es que se robaban celulares de alta gama y digamos estos mismos dispositivos luego eran reacondicionados para ser puestos nuevamente en venta efectivamente eran captados estos aparatos que son robados en recordemos las denuncias de ciudadanos que han mencionado que han sido víctimas de hurto principalmente teléfonos de esta marca y bueno en la estructura criminal tenemos otras personas también quienes son parte de esta estructura criminal quienes cuentan en este momento ya con orden de captura y se encuentran totalmente identificadas y bueno prosigue el operativo al fin a los efectos de poder dar con todos los integrantes de esta estructura criminal comisario cuál fue la causa que lleva a estas personas porque hay otra que se está investigando que inclusive tiene participación de un juzgado del menor conforme a lo que nos nos da la información que nos da el ministerio público ellos estaban siguiendo una investigación por hurto y a partir de ahí a partir de ahí hilando siguiendo los datos arrojados en base al teléfono existe un teléfono que es el teléfono clave que es el que nos llevó hasta el local comercial donde nuestro teléfono objetivo digamos fue emitió una señal en ese lugar a partir de ahí a partir de ahí armamos todo el operativo y pudimos llegar hasta este local comercial en donde estamos de noche y encontramos este laboratorio realmente importante aquí un relote como dije realmente importante de de aparatos celulares robados comisario estas dos personas detenidas María Belén Barrio Fonseca y Emilio José Aguilar Alcaraz son los dueños de ese local el dato que tenemos es que este último es el el propietario del local y aparte el técnico el que tendría el conocimiento el conocimiento técnico y la estructura criminal si esta mujer era parte de esa estructura criminal como también la pareja de esta mujer como por quien estamos trabajando para los efectos de poder y también por la disposición del ministerio público ¿qué argumentaron o qué argumenta él que supuestamente no sabía que los teléfonos eran robados? claro claro la persona de su defensa argumenta que él es un técnico y que simplemente se dedica a la reparación no puedo argumentar un poco la expresión la cantidad importante de equipos en el lugar aparte de eso el teléfono principal también fue encontrado en ese lugar en poder del ministerio ahora los dos allanamientos fueron acá en capital los dos fueron aquí en Asunción así es bueno comisario muchas gracias por este contacto vamos a darle seguimiento y estamos atentos a las novedades que vayan surgiendo será hasta en cualquier momento o por favor y si bueno el aduncio de Adarmo fue víctima y sabe de que tuvo un iPhone cortado robado y yo creo que es importante ponerse en contacto con el departamento antisecuestro y a través de los datos de la denuncia podríamos quizás llegar hasta el equipo ahora que estaría dentro de este lote importante de evidencias quebronincautadas sí señor gracias por el tiempo comisario al contrario muchas gracias hasta luego un delivery fue víctima de hurtos sobre la avenida sacramento un sujeto lo venía observando y un descuido le bastó para dejarlo sin su elemento de trabajo el desconocido le robó la motocicleta en segundos el hombre es indicado de haber hurtado uniformes de un equipo de fútbol por valor de 10 millones de guaraníes además de un televisor el sujeto tenía en su poder dos armas blancas bombe fue detenido tras una persecución los sujetos fueron descubiertos por guardias de una empresa privada intentando robar en el barrio Vista Alegre de Luque fue abandonada a la camioneta tras una persecución los ocupantes lograron escapar el senado francés ha votado a favor de retrasar dos años la edad de jubilación hasta los 64 años por 201 votos contra 115 en una sesión nocturna fue aprobada la polémica ley olimpia y nacional se enfrentaron por el partido de regularización de la fecha 2 del torneo apertura con el resultado el decano se ubica en el quinto lugar con nueve unidades nacional se ubica sexto con ocho puntos por uno a uno fue la paridad en Sajonia siete de la mañana con ocho minutos reiteramos hoy se cierra la era Sandra Quiñones en la Fiscalía General del Estado porque va a asumir el doctor Emiliano Rolón Fernández 830 alto de juramento en la Cámara de Senadores a las 13 horas de hoy también ya en la sede del Ministerio Público Salón Auditorio asume formalmente y tiene un tremendo desafío hay mucha expectativa de lo que pueda hacer el doctor Emiliano Rolón Fernández al frente de la Fiscalía General del Estado zona terminal límites entre las ciudades de Lambaré y Asunción específicamente una situación de nunca acabar pero por sobre todo un flagelo que nos duele a absolutamente todos la explotación sexual infantil en menores nativas en menores indígenas de eso hablamos en instantes y en deportes hablamos de la paridad entre Nacional y Olimpia el día de ayer en el Defensor del Chaco un empate que no le sirve a ninguno de los dos equipos que están muy relegados en la tabla de posiciones en instantes todos los detalles del partido en el Sajón y el día de ayer bueno quiero actualizar los datos del tiempo con ustedes y además de los datos del tiempo 8-5 6-25 0-0-0 cuesta mucho llegar a los puntos de actividad hoy porque la pista está mojada hay muchísimo tránsito y las calles no están en condiciones súmenle todas estas condiciones adversas a las climáticas porque va a seguir lloviendo datos actuales el cielo está nublado 23 grados de temperatura a esta hora de la mañana todavía se puede seguir con el matecito sensación térmica es de 23 grados la humedad del 95% humedad del 95% los vientos a 11 kilómetros desde el sureste mañana tarde noche lluvia para la mañana lluvia para la tarde y lluvia para la noche la máxima prevista para hoy es de 30 grados y la mínima ya en horas de la noche de 26 grados avanzamos mientras vemos algunas imágenes de primer presidente y sacramento lugar en donde el tránsito está lento viernes mínima de 23 grados una máxima de 32 lluvias pronosticadas para ese día sábado mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados para este sábado mínima de 23 una máxima de 33 para el domingo para el lunes mínima de 23 grados y una máxima de 33 lluvias al término de la semana y al inicio de la próxima es lo que pronostica la dirección nacional de meteorología te recuerdo 85625 000 el reporte del clima sectorizado desde cualquier punto del país y acá por lo general también en Asunción en donde tenemos ese problema constante del tránsito tu tránsito cómo está en tu zona cuál fue tu obstáculo para llegar al trabajo en esta jornada lluviosa esperamos cotización de monedas fíjense el dólar nuevamente repuntando para arriba sí 7150 a la venta 7250 seguramente va a tener que inyectar algo de dólar en el mercado del banco central en euro también en alza 7600 80 compras 7.980 a la venta peso argentino se mantiene en 18 a la compra y en 23 a la venta al igual que el real brasileño 1330 a la compra y en 1400 guaraníes a la venta en instantes vamos a tomar esta señal accidente fatal a esta hora de la mañana sobre la avenida artigas vemos a uno de los involucrados vemos a los vehículos uno de gran porte el otro un motociclista ocurre en un sector muy conflictivo en un sector de mucho tránsito de muchos obstáculos de pésimo estado de las calles y por sobre todo un sector en donde se cometen muchas imprudencias en breve ya frente a la cancha libertad vamos a conectarnos con nuestros compañeros para reportar este grave y fatal accidente de tránsito sobre artigas y tenemos que hablar de este caso que derivó en una condena un tema del ámbito judicial 17 años de pena privativa de libertad que aplicó la justicia para una persona llena culpable de haber matado a su propio hermano a golpes en medio de una ronda de tragos se trata de César Ortiz González quien fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de homicidio doloso se encontraba junto a Hugo Orlando Ortiz y Osvaldo Ortiz compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas en el barrio Virgen de la Asunción en Bocayetí Guairá esto al momento del hecho luego de una discusión el ahora condenado se abalanzó contra Hugo Ortiz propinándole golpes de puño y luego con un palo golpeó la cabeza y dejándolo inconsciente como consecuencia de ese hecho en este caso el homicida César Ortiz González fue sentenciado a 17 años y hablamos de la regularización de la fecha número 2 del campeonato apertura 2023 nacional que recibía en el estadio de los defensores del Chaco a Olimpia un partido en el primer tiempo bastante aburrido hay que decirlo se guardaron para el segundo tiempo dos equipos necesitados el lado de Olimpia que estrenaba técnico interino de momento si se le dan las cosas podría continuar frentazo de Gustavo Aguilar que abrió la cuenta en defensores del Chaco se le venía la noche a Olimpia 79 minutos de partido ya estaba por culminar el encuentro y aquí vemos esta acción en la que Fernando Román comete una falta tonta ya tenía amarilla de la segunda tarjeta deja el campo de juego y doble castigo para Nacional penal para Olimpia que Derli González se encargaba de transformarlo en gol se repartieron puntos en Sajonia ya lo decíamos no le sirve a ninguno de los dos este empate definitivamente están muy relegados y el que sonríe viene en la punta de la tabla es el conjunto comarelo bien arriba bien lejos 16 puntos bastante alto el penal fue penal bien cobrado penal por partido y cuando hay infracción hay penal que sepa Hoy es un día muy difícil para transitar, la pista está mojada, yo les hablaba hace rato de las pésimas condiciones en las cuales se encuentran las calles capitalinas y las de Lambaré, ni les cuento baches, a lo largo de la avenida Cacique Lambaré. ¿Por qué les hablo del tránsito? Porque estas pésimas condiciones provocan accidentes sumadas a la inconsciencia. Evelyn está conectada, ¿cómo te va Evelyn? Buen día. ¿Cómo estás Alexis? Muy buenos días a todos, lastimosamente desde este punto tenemos que reportar un accidente con derivación fatal, avenida Artigas, esquina mismo de lo que sería el Club Libertad, donde minutos más temprano se registraba el percance, dos motocicletas son las implicadas con este camión de gran porte. Fíjense ustedes cómo el camión termina en el medio mismo de la calzada, está también obstaculizando bastante el tránsito, por ende les recomendamos que puedan salir con tiempo, con mucha precaución, la llovizna que sigue, hay mucha agua en la capa asfáltica y por supuesto esto también dificulta circular. Uno de los acompañantes de uno de los biciclos quedó bajo el camión y lastimosamente ya a estas horas se confirma su deceso. Vamos a conversar con los intervinientes, gente del Ministerio Público que ya está trabajando a estas horas, la Policía Nacional también que ya estuvo minutos antes incluso acompañando todo este percance, realizando el acta correspondiente, conversando también con los implicados, gente de la PMT también tratando de organizar un poco el tránsito porque sabemos Alexis, este es un punto demasiado utilizado, muy transitado, como aquí se da el caos vehicular por el cierre prácticamente de la calzada a raíz de este camión de gran porte, la costanera también se encuentra muy congestionada, así que a tener en cuenta, reitero una vez más, para circular, vamos a conversar con uno de los intervinientes, se está todavía completando el acta, a ver qué nos puede brindar gente criminalística también trabajando oficial en vivo para C9N, ¿cómo ocurrió el percance? ¿Qué datos manejan? Sí, como le expliqué hace un momento, se produce a través de un roce entre dos motociclistas. ¿Los motociclistas por dónde circulaban? Sí, en donde se encontraba la víctima fatal, venía circulando sobre la avenida Artigas, con dirección al centro, al momento de alcanzar esta intersección con Guzmanix, trata de doblar para dirigirse hacia el costado de la cancha de Club Libertad, y posterior, en ese momento Rosa, con otra motocicleta que se encontraba circulando sobre Artigas, con dirección a General Santos. ¿En qué momento participa este camión de Gran Porte? Al momento que trata de girar también sobre la calle Teniente Guzmanix. O sea que él le venía siguiendo, podemos decir, al motociclista que tenía la acompañante, iba a girar también detrás de la motocicleta, es lo que supone él. La motocicleta se iba a adelantar al camión de Gran Porte, según testigos. ¿A qué hora ocurrió esto, oficial? Cinco y media de la mañana. ¿Tenemos datos de la persona fallecida? Sí, María Eugenia Velázquez Cáceres, 35 años de edad. ¿Ella iba como acompañante del conductor que se adelantó, aparentemente? Así mismo. Oficial, ¿ella tenía los equipos de seguridad como casco, también chaleco reflectivo, teniendo en cuenta que ahora? No, no contaba con casco ni con chaleco reflectivo. Una pena, entonces, ya a estas horas se confirma el deceso criminalizado. Bueno, accidente de tránsito, estamos relatando las circunstancias en las cuales se produce este percance fatal. ¿Giro del conductor? No, primero el roce entre los motociclistas. Sí, sí, y después es lanzada la mujer hacia el vehículo. Y ahí pregunto yo, ¿cuál es la responsabilidad de este camionero? ¿Tiene responsabilidad? ¿Penal? No. ¿Ocasional? Claro, una responsabilidad civil, eventualmente, ¿verdad? Y ya la cobertura del seguro. ¿Por qué queda de esa posición el vehículo como que iba a girar a la izquierda? Claro, iba a girar también a la izquierda. El primer motociclista, digamos, venía, como explicaba nuestro entrevistado, venía rumbo hacia el microcentro, venía sobre Artigas. Iba a girar a la izquierda allí. ¿El motociclista? El motociclista, la víctima fatal, y venía como acompañante. Detrás viene este camión de gran porte, con mucha carga, pero antes se produce un roce con otro motociclista que circulaba en sentido contrario. Y ahí ya cayó. Ahí ya cae. Se cae la víctima y es literalmente arrollada por ese camión. De hecho, la víctima fatal continúa bajo ese camión de gran porte. Y por eso hablamos de imprudencia, nuevamente como factor determinante de este siniestro vial. Ahí están las dos motos involucradas también. Por ahí, Evelyn tiene oportunidad de hablar con el otro motociclista, si es que está todavía por allí también. Había uno al que se le estaba tomando los datos, ahí se lo veía muy asustado. Correcto. Así que ya ampliamos de vuelta. Reconectamos la comunicación. Evelyn, esta es la calle que ingresa al costado de la cancha del Club Libertad y va a ser la vía férrea. Hushmanich. Mario Jara. Sí, y la dirección de tránsito de la municipalidad, justamente en sus redes sociales, ya alerta de que está bloqueado ese tramo para el tránsito. Sumale a los problemas en el tránsito. Habituales sobre Artigas. Habituales sobre Artigas, que suelen cerrar la calle y los nativos que están acostados, asentados ahí, acampados ahí, frente al Indy. Terrible. Sí. Bueno, señores, cambiamos rotundamente de tema y les quiero anticipar. ¿Sí? Anticipar nada más. Sí. A ver, escuchamos. Las que sí van al Mundial. Alto voltaje. Las que sí van al Mundial. Excelente, tenemos una invitada. Tenemos una invitada. Que quede ahí la atende. Entonces les anticipo que tenemos una invitada. Una sorpresa para la audiencia. Confirmó, está en camino, ya llegó. Ya está acá. Ya está acá. Ah, ya está. Está matriando inclusive. Sí. Ah, ok. Ya está alistándose y va a estar compartiendo con nosotros todos los detalles de este gran momento que está viviendo junto a sus compañeras. Vamos a hacer un espacio acá. Claro que sí, por supuesto. Vemos cómo nos vamos, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tener aquí en piso. Acá está, acá tenemos tiro... Acá? No lo tenemos. Acá? Vamos a botarle el mejor lugar. Estamos probando, estamos probando. No está muy cerca, ya sirvió. Ok. No, acá hay espacio ya, acá hay... A mi lado. Acá mismo, perfecto. Ya venimos. No, no, no. Ya venimos. Acá mismo, perfecto. Tiene la mañana con 27 minutos, temperatura de 23 grados en Asunción, departamento central. Continúa cierta inestabilidad por momentos, lluvia débil, por momentos para, a extremar los cuidados en el tránsito, señora, señor. Momento de hablarte, momento de hablarte de chía de galeno, porque es el suplemento que todos necesitamos. Es aceite natural rico en omega 3 y 6 vegetal. Es la mejor opción saludable que debemos incorporar a nuestra alimentación diaria. Cuenta con miles de beneficios para la salud. Es apto para personas vegetarianas al ser de origen vegetal. Reduce el apetito y ayuda a las personas que sufren de estreñimiento. Anda, anda a la farmacia más cercana, pedí chía de galeno, el del corazón, porque está en venta libre en farmacias. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. Bueno, hablamos de esta situación bastante delicada, grave, que tuvo por escenario la pista del Aeropuerto Internacional Arturo Merino. El principal aeropuerto de Chile. Varias imágenes captadas por funcionarios aeroportuarios, por pasajeros incluso de algunas compañías. Fíjense en este avión de la compañía Delta que estaba estacionado en pista, recibió varios impactos de bala. En medio de este tiroteo infernal en aquel avión de LATAM se estaba trayendo desde Miami una suma considerable de dinero. 32 millones de dólares era el objetivo de un grupo comando de militares, un grupo comando de delincuentes, digo bien, que incursionó. Logró atravesar el primer cerco de seguridad. Allí se produce la muerte de un funcionario lastimosamente. Y luego ya se da una reacción también de las fuerzas del segundo anillo, el intercambio feroz balacera. Algunos de estos videos tienen audio inclusive y registra ese momento de tensión extrema. Derivó también en el fallecimiento de uno de los asaltantes. Un grupo comando, repito, de al menos 12 delincuentes que terminan huyendo. Se frustró realmente el robo y terminan huyendo, dejando a su paso varios vehículos incendiados. Hay operativos de las fuerzas de seguridad de Chile. Ya señalan, por ejemplo, esta mañana que han logrado identificar a algunos de los integrantes de esta banda. Están detrás. El robo delincuentes iba a ser prácticamente 32 millones de dólares. Dos cositas, Silvio. Algo que se está cuestionando mucho en Chile y específicamente el gobierno de Boric. Es una cuestión relacionada a la seguridad porque episodios como estos se hacen más frecuentes. Hace poco circulaba inclusive un gran asalto con intercambios y disparos en plena Ciudad de Santiago. Y son hechos a los cuales básicamente no estaban muy acostumbrados los chilenos, hechos de esta magnitud. Por otra parte, nos recuerda un episodio que se producía en el año 2000 en el aeropuerto internacional Silvio Patinoz. El mega asalto. Catalogado en su momento como el mega asalto. Sí, vamos a este video justamente que registra el momento también. Gracias. Impresionante. ¿Son gritos los que se escuchan de fondo? Claro, gritos y disparos de armas de guerra. Claro. Sí, sí, sí. Munición de alto calibre que utilizaron los criminales. Se habla de una poderosa banda. Fíjate que tenían el dato preciso de que estaba llegando al aeropuerto esta suma, este botín, 32 millones de dólares. El mayor robo en Chile fue de 11 millones de dólares, según la cifra. Mismo monto que se había robado acá, con la diferencia de que aquella vez el blindado estaba por alzar el dinero, las bolsas de dinero, en la bodega del avión, acá. Este es al revés. Este avión estaba descargando. Fue de noche, Silvio, noche y madrugada. Estaba llegando el dinero. Aquella vez. Aquella vez. Sí. En el año 2000. Chihuahua era de Walter Bowers. Sí, Bowers y compañeros. A plena luz del día. Sí, esto fue ayer, 8.30 de la mañana, para hacer Hora de Chile. Hora de Chile. Bueno, es momento de establecer una conexión con nuestro querido compañero Mariano López. Ese paseo te lo regalo, pero bueno, Mariano, o sea, mi pregunta va a ser tonta. ¿Dónde estás, Mariano? Eso suele pasar. No tengo idea. Estaba durmiendo acá. Estaba durmiendo acá en la actividad mañana. ¿Tiene aire por lo menos? Estamos recorriendo San Lorenzo. ¿Tiene aire el colectivo? Sí, este es el diferencial, Gabriel. Único masajero. Tiene aire acondicionado. Palante pasaje. Estamos yendo tranquilos, relajados. Y encima, lo espectacular es que está manejando Tania. Sí, Alexis. Tania Sosa es la conductora de esta unidad de transporte público al servicio de la empresa Magno. Y es una de las conductoras. Hay otra también que está en línea. Ese aplauso que ustedes están haciendo definitivamente es más que merecido para esta mujer. Tania nos cuenta que enseguida vamos a llegar a la parada porque estamos terminando acá su trayecto, nos decía. Ella se animó nomás un día, dio la convocatoria, se acercó a la empresa, se hizo las pruebas y ya está conduciendo ahora hace varios años ya en la empresa Magno. Estoy con Sandy Ayala, que es la encargada de marketing justamente de la empresa. Sandy, el caso de Tania es un ejemplo y que creo que ahora mismo en esta mañana puede motivar a muchísimas mujeres. Buen día a todos. Asimismo, Tania es un ejemplo claro de que cualquier mujer es capaz de lograr lo que se proponga. Tania vino sin ninguna experiencia en buses y nosotros le dimos la oportunidad, la acompañamos. Pero gran parte de todo este resultado que ella está teniendo ahora es gracias a su esfuerzo, gracias a su responsabilidad, a su empeño. Y hoy día ella pasa a un nuevo mundo, digamos, como instructora, conductora líder. Ella, por el desempeño excelente que tiene, ya pasa como instructora líder a acompañar a otros compañeros que inician, ¿verdad? En el mes de la mujer, nosotros como empresa lanzamos una búsqueda bastante inclusiva, donde estamos llamando a todas las mujeres que se animen a manejar nuestros buses de la línea 12. Queremos que traigan sus currículums, que nos envíen como puedan y que se animen a tomar este desafío. Ojalá para fin de mes ya logremos tener una gran cantidad de mujeres incorporándose a nuestro plantel de conductores. Chófer, me voy a acercarme acá. Gracias, Sandía, acercarme acá a Tania. Ya estamos acá entrando a la parada, así que ahora ya podemos hablar un poquito. ¿Cómo está, Tania? ¿Todo bien? Súper, súper. ¿De espíritu y nada? Por ahí te iré. ¿De lujo? Un tópico manejar colectivo y eso también. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo te dije, te hice hace rato una comparación del tema del escarabajo, porque el escarabajo es mecánico. Generalmente antes aprendíamos a manejar con los escarabajos, ¿verdad? O sea, esto es igual, pero un poquito más grande, ¿no? Tiene su técnica y nada más, pero yo le animo a las chicas que vengan, que se postulen y que vengan, que no es difícil, no es cosa otro mundo. Es cuestión de práctica nomás. Práctica. Sí. Quiero dejar, Tania, ahí vamos a llegar, ¿verdad? Ya estamos acá en la parada. Vamos a parar un ratito ahí, vamos a acomodarnos para poder hablar, para poder tener esa tranquilidad y que la gente pueda escuchar bien, porque, como decía Alexia al inicio, ¿verdad? Hay una convocatoria abierta. Eso es lo que va a estar interesante, que la gente pueda aprovechar, además de conocer acá el testimonio de Tania. Ahí estamos, ¿verdad? Hola. Tania, ¿qué manejabas vos antes? Autos. Autos y camiones. ¿Qué persona ya ha hecho un accidente? Sí, yo era taxista. O sea, en el momento que hice mi postulera, taxista. Y auto, mecánico, nada más. Y acá me enseñaron. ¿Cómo fue ese momento? Tipo, ¿qué hace que vos te animes? Dijiste, necesito, esto va a dar una buena oportunidad. Sabes que yo, a mí siempre me gustaban los desafíos. Por eso, yo soy bombero, ¿verdad? Y siempre me gustó ese tema. Veía los camiones de bomberos y decía, yo alguna vez voy a manejar. Y siempre quise manejar y conducir vehículos de transporte. Y dije, ah, no, esta es mi oportunidad. Y me lancé. Le dije, bueno, vamos a ver si la empresa se anima también a enseñarme. Y me enseñaron de cero. 15 días practiqué itinerario y 15 días conducción. Y ya me lanzaron en la calle. Hace tres años. En plena pandemia, ¿eh? En aquel entonces, sí. En plena pandemia. En el 2020. Máje, ahí lo mintan la gente. Eso dice que no es por nada. Pero, o sea, es porque hay gente a veces que, eh, es cuando veo así. Todo el tiempo se sorprende la gente. Mira que yo hace tres años que estoy conduciendo. Y todo el tiempo se sorprende la gente. Todo el tiempo me dice, ah, mira una chica, mira esto, mira una mujer, que este, lo otro. Todos los días es lo mismo. No hay un solo día que yo no salga a volantear que me suceda ese tipo de situaciones. Pero es una sorpresa grata. Claro, claro, sí. Y no hay rechazo. No, no, y al contrario, al contrario. O sea, es que hay gente que está allá hacia atrás sentado y viene exclusivamente para felicitarme y saludarme, desearme, me da buenos deseos, bendiciones, éxitos. Yo tengo muchísimos pasajeros que me quieren. Yo le quiero mucho a mis pasajeros. Sí. A ver, también si te pregunto, rapidito nomás así, ¿verdad? O sea, ¿qué es más o menos lo que hay que saber acá? ¿El técnico es embrague, acelerador o cómo es? Sí, sí, el embrague es mecánico, embrague, acelerador y freno y la palanca de cambio. ¿Su cambio es muy distinto al de un vehículo? No, un poquito más pesado. O sea, no es como un Mercedes, ¿verdad? Es un poquito más, tiene un poquito de diferencia, pero si vos mantenés bien y si vos cuidás tu elemento de trabajo, tu máquina, esto tiene que ser como un auto. ¿Y el volante más grande que es el volante, Tania? No, pero eso no va. Mariano, ¿caja quinta o caja sexta en el camión, el bus? No, famoso para la VTN Colectivo de ASI. No, eso tiene que ser. No, es por la distancia que tiene la medida del vehículo. O sea, para girar vos tenés que abrirte un poco más, pues si no tu cola va a tocar la columna de la esquina, por ejemplo. Tienes que abrirte un poquito más, nomás ya está. Eso no más, ese es el secreto. Ah, ahí está. ¿Caja quinta o sexta? Todas esas cuestiones tipo con el tiempo, pues. Sí, claro, claro. ¿Y el tamaño del vehículo? No, pero yo rápido y más costumbre. Sí. Sí, al toque, a los dos o tres días que comencé a manejar, yo ya entraba y salía a la parada sin problemas en el estacionamiento en la entrada. Así tan grande que tenés que tener buen cálculo. Claro, claro. Bueno, ¿lo puedo para un rato? Sí, sí. Ahí vamos para un rato, ¿sabes por qué? Porque ahí también están Alexi, está Silvio, están todos los compañeros que también quieren hablar contigo, hacerte consultas. Y antes, compañeros, de dejarle con Tania, yo quiero preguntarle a Sandy, correos, redes sociales, ¿cómo las chicas, las señoras que nos están viendo pueden contactar con Magno? Bueno, tenemos las redes sociales, arroba Magno línea 12, pueden contactar, tenemos un equipo de marketing que está trabajando constantemente respondiendo los mensajes. También tenemos un correo selección arroba Magno punto com punto pi, donde pueden estar enviando sus currículums o acercarse hasta la parada central que es Reducto San Lorenzo, ¿verdad? De todas las maneras pueden acercar su currículum y esperamos que todas se animen. Gracias. Gracias, Sandy, muchas gracias. Entonces, para las que quieran animar, yo acá, claramente, acá no, no, hay que sentarse en esta parte, ¿eh? No hay que sentarse. Está prohibido, sí, está prohibido. Ya vamos a ir a ver, pero para hablar, no va un ratito, pues ahí paramos todo el motor. ¿Les escucha también Tania Sosa? Sí, Tania Sosa. ¿Qué tal, Tania? Felicitaciones por este desafío. Un aplauso para vos, para otras mujeres que también quieran sumarse a esta iniciativa. Tu colectivo es Caja Quinta, Caja Sexta, ¿cuál es la diferencia sobre ese punto? ¿Qué tal, qué tal, cómo les va? Sí, es Caja Quinta. Caja Quinta, ajá. Decías que, digamos, el secreto está en la maniobra, por ejemplo, para tomar, para hacer un giro. Hay que cuidar la cola en el buen sentido de la palabra. Se toma medida visual. Claro. Claro, claro, sí. Tiene mucho que ver la medida del camión, es mucho más larga que un vehículo normal. Entonces, tenés que hacer ciertas maniobras para poder girar, para hacer los movimientos, porque si no, la cola de tu camión va a tocar alguna columna o va a agarrar la esquina, va a cordonear. Ya. Todo ese tema hay que tener en cuenta. Sí. ¿Cuántos redondos al día haces? Dos redondos. Ah, ya. Y después ya bajás. Claro, claro, sí. Yo me manejo con mi dúo. Él trabaja a la mañana, hace dos redondos, yo a la tarde dos redondos. ¿Y qué tal el tema seguridad o inseguridad también? Porque el acecho es constante de los delincuentes que, por lo general, utilizan buses, transporte público, para cometer algunos despojos, algunos atracos, inclusive. ¿Cómo hay que cuidarse o cómo se cuidan ustedes? Nosotros tenemos un protocolo a seguir en la empresa cuando ocurre ese tipo de siniestros. Se llama 911. Esperamos que vengan. Hace poco tuvimos un evento así también que creo que fue ayer o anteayer una señora se le robó su celular y el compañero llamó al 911. Entonces, vinieron los delince, entraron por atrás, vaciaron el vehículo y comenzaron a revisarle uno a uno a los pasajeros. Y encontraron. O sea, nosotros sí o sí tenemos que proteger y tenemos que dar seguridad a nuestros pasajeros. Sí o sí. La gente, a propósito del tema de seguridad, y no precisamente aquella que muchas veces significa el despojo o un acto de violencia, sino el trato en sí. O sea, la seguridad personal en el sentido de que hay mucha gente a veces malhumorada, hasta resentida, que sube con rabia a los colectivos y hasta tienden a responsabilizar de tal o cual situación al chofer. Hay gente, ¿cómo les trata a la gente? Sí, tenemos bastantes, bastantes tipos, o sea, diferentes tipos de reacciones de la gente. Nosotros no sabemos, por ejemplo, el pasajero de repente, no sé, se peleó con su señora, se quedó sin trabajo y sube de mal humor. Pero en mi caso particular, yo generalmente le cambio de humor a mi pasajero cuando se sube. Porque yo ya le saludo luego con buena onda, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal su día? ¿Qué es lo otro? Entonces le cambias el humor automáticamente a la gente. Esa primera impresión es muy importante. Es increíble como cuando le tratas bien a una persona, cambia totalmente contigo, ¿verdad? Excelente. Explicando la psicología. El buen trato, por sobre todo. Bueno, Tania, te agradecemos el contacto. A Mariano también, ¿sí? Un gusto. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Yo cuando me subo en el colectivo, me da sueño. ¿Por qué pico de eso? Porque el conductor está manejando bien. ¡Ah, mi amor! No sé, te pico de algo. Te va tranquilo. Te digo, Tania, ya. No, 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 con ella porque no la vas a ganar nunca. Pero en serio, me pasa, que me subo al colectivo. Así que el caso acá de la empresa, como decíamos, la empresa está en reducto, ¿sí? Para todas las chicas. Sí, conozco, yo era para sobre de la victoria. En aprovechar esta oportunidad laboral. Entrando un poquito, sí. Gracias, Mariano. Cerca de la fábrica de huevos. Hasta luego. Establecemos una conexión en vivo y en directo. Vamos hasta el Alto Paraná. Joel López, nos actualiza la información del ámbito policial. Contigo, Joelito. Alexis, ¿qué tal? Buen día. Saludos a Silvio, a nuestros televidentes. Es así, un fuerte operativo en noche y madrugada de la Policía Nacional. Lograron justamente la detención de uno de los presuntos delincuentes que cometía un violento atraco el fin de semana último en Mallorquín. En perjuicio a una empresa de ventas de productos electrónicos y electrodomésticos. Parte de las evidencias que incautaron en este procedimiento, y ya vamos a hablar con el subcomisario Bruno Vega también para darnos detalles de este trabajo que realizó la Policía Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día para usted y para su amable audiencia. Sí, específicamente en horas de la noche y madrugada. Se procedió a la prevención de este sujeto de nombre Néstor Osmar Medina Espínola, paraguayo de 45 años de edad. El mismo, en el poder del mismo, fue incautado. Una notebook perteneciente a una institución pública, perteneciente a una escuela. También cuatro aparatos celulares. Presumiblemente fue robado en la empresa de Allen S.A. en la ciudad de Juan León, Mallorquín. Esta persona registraría varios antecedentes. Según informaciones de los padres, este sujeto tendría antecedentes hacia el lado argentino. Una condena específica sobre un hecho de robo agravado con tentativa de homicidio que realizó hacia el lado argentino. El mismo fue condenado y cumplió la mitad de su condena. Posteriormente fue expulsado nuevamente hacia el lado paraguayo. ¿Cómo se dio su aprehensión? Sí, en una patrulla de rutina personales de esta comisaría de Aurela Móvil, puesto 5. He visualizado una motocicleta. Interín que quisieron identificarle. Se dio a la fuga. Este sujeto descendió del mismo, queriendo internarse en una zona boscosa. Pero fue alcanzado por los personales. Muchas gracias por estos datos. Vamos a mostrar los objetos que incautaron justamente en este procedimiento. Y parte de las evidencias denunciadas también por la empresa. Afecta a algunos Kepis que ya también utilizó en varios atracos. Los aparatos celulares y esta notebook. Que supuestamente es de una institución educativa. También aparentemente hurtó entre la noche y madrugada. Y finalmente cayó en las redes policiales. Estamos hablando de Alias Curepa. Él asaltó en el territorio argentino. Supuestamente utilizando también un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional. Son los datos que maneja también la policía local. Sí, señor. Ahora que él queda por ser detenido su cómplice. Finalmente. Bueno, y están trabajando los investigadores para las próximas horas también. Porque hay varios elementos que incautaron del poder. Como el aparato celular que utilizaba para la comunicación. Y también, un dato muy importante. Empezaban a vender los aparatos celulares porque supuestamente hicieron préstamos. Para poder cometer los atracos. Es lo que también él relataba justamente a los investigadores. Bueno, Joel. Seguimos conectados. Será hasta el próximo contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Llegó el momento de la sorpresa. Que les teníamos preparado a la audiencia. El día de hoy nos visita. Está con nosotros. Tenemos el honor de recibir a Karina Dos Santos. Capitana de la selección femenina de handball. Que están ya clasificadas, por supuesto, al mundial. Se estará disputando entre noviembre y diciembre. Dinamarca, Noruega, Suecia. Nos espera, Karina. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por el recibimiento, por el espacio. Ahora, feliz. La verdad que creo que es nuevamente un sueño cumplido. El de volver a clasificar una clinta clasificación en la modalidad handball. Y nada, a seguir preparándonos para llegar de la mejor manera. Venía viendo yo la racha de ustedes, de todo el plantel. Y realmente victorias consecutivas, significativas también, ante varios equipos de Centroamérica principalmente. Así mismo, este último repechaje nos fue bien. La verdad que para eso estuvimos haciendo el proceso. Para eso nos preparamos. También se acoplaron compañeras que están en el exterior, en España, en Brasil. Que nos dieron también la mano, la mano que hace el complemento al equipo. Nos complementamos súper bien cuando estamos todas juntas, cuando el equipo tiene un objetivo. Y este objetivo era ser campeonas y también, sobre todo, la clasificación al Mundial. ¿Cuál fue el rival más difícil? Porque veo acá un partido contra Argentina en la señal de apoyo. Ese fue un partido en el Ode Sur. Sí. Y la verdad, uno de los objetivos en el Ode Sur era ganar la Argentina. Sí. Recuperar aquello que habríamos hecho en el 2017, que le habríamos ganado en el Mundial. Y lo volvimos a hacer. Y qué mejor que en casa, con nuestra gente, con nuestro público. Fue un día, la verdad, completo para el equipo. Donde las cosas se dieron. Donde creo que se notó el sacrificio de casi ocho meses de seguido estar entrenando. Pasamos muchas cosas. Pero creo que luego de haber obtenido esa victoria y al final tener una medalla de plata en el Ode Sur en casa. Esta fue una de las mejores experiencias y queda en nuestra memoria y en la historia del handball. A propósito de medallas, perdón, Mario. ¿Cuántas medallas veo yo ahí sobre la mesa? Varias, varias. Podemos tener el primer plano, ¿verdad? De la gran cantidad de medallas obtenidas. Aquí nos cuente un poco, bella. Sí. Así mismo. Estas son las últimas medallas que estuvimos obteniendo a nivel selección. Son las últimas, ¿eh? Escaragua, tenemos los Juegos Bolivarianos, tenemos en Macelló y los Juegos en Valle de París. Creo que entre estas, la que más queremos es la Ode Sur, la que deja hoy algo muy grande. ¿Podemos exhibir esa medalla? Claro que sí. Ahí está. Está la medalla de plata. Fíjense. Qué espectacular, ¿eh? Brillante. Te parece, Karina, que los Juegos Ode Sur marcaron un antes y un después, no solo para el handball paraguayo, sino para el deporte en general. Vivieron de manera diferente, lo decías vos, frente a nuestra gente. Así mismo. Yo creo que luego de lo de Sur hay mucho, mucho, mucho camino para todo el deporte paraguayo. Se hizo conocer varios deportes que de repente la gente decía, este deporte yo conozco. Este deporte, la verdad, es la primera vez que... Se practicó en Paraguay. Exactamente, había sido que teníamos en Paraguay este deporte y no lo sabíamos. Y eso fue lo más vibrante. La gente como acompañó, impresionante los mensajes de apoyo. Nunca, nunca dejaron de creer en todos los deportistas. Y nosotras también nos sentimos súper contenidas por todo. Desde el día uno, desde el día que dijo Paraguay, puedo hacer el Ode Sur aquí. Nosotros nos preparamos, creo que le retribuimos a la gente todo ese apoyo. Logrando esta medalla de plata, verdad, que como les dije, es para nosotros algo muy especial. Es que me estaba fijando en el partido, pero atentamente estoy mirando, porque se destaca la participación de cada una de las jugadoras. Una tremenda arquera tiene. Sí. Arqueraza. La verdad que sí, ella es Alicia Villalba y también le tenemos a María Machuca. María Machuca hoy por hoy está jugando en España, Alicia está aquí. Y la verdad que nuestras arqueras fueron el 80% del equipo. Es muy difícil atacar en el jamón. Es muy difícil, la verdad que es ponerte y sabemos que de repente nuestra muñeca en el lanzamiento falla y se va por la cara. Y ella tiene que seguir. O sea, eso no es negocio. Y nosotros levantarte, vamos que podemos, verdad. Yo creo que es admirable ese puesto porque no es fácil. No es fácil y ellas lo lograron, verdad. Y lo que representa para vos en particular ser la lideresa, capitana en este caso, ¿qué implica esa responsabilidad? La verdad implica mucha responsabilidad, mucho compromiso, pero sobre todo un orgullo para mí darle a mi equipo esa fuerza, ese apoyo, esa contención y también a veces esa mano dura, verdad. Porque hay veces que tenemos que ser esa mano dura para que, digamos, ah, sí, tenemos que concentrarnos, tenemos que hacer, tenemos que pelear. Y yo creo que siempre hace falta en el equipo una líder, una persona que puedan caminar. Y yo creo que hasta el momento lo estoy haciendo bien. Por eso tengo la confianza de los profes para poder llevar esto, verdad. ¿Cuántos años de trayectoria, Karina? Porque sabemos que sos una de las más experimentadas de este plantel por Alosol, la capitana, la que lidera este equipo, como ya lo decía Silvio Cuevas. ¿Cómo nos contás? ¿Cuándo empezaste esta gran carrera deportiva? Y yo empecé a los 16 años, verdad. Empecé en el club cerro porteño. Llevan prácticamente 20 años que estoy detrás del handball. Que mi día se tornó prácticamente satisfactoria al lograr tantos objetivos con el grupo a nivel selección y a nivel club también, verdad. Porque nosotros también aquí en Paraguay tenemos también nuestro torneo, donde también jugamos en torneo de apertura, también clausura. Y a nivel personal me siento bien. Los años que estoy dedicándole al handball creo que hoy por hoy me dan esa felicidad que cuando decido retirarme ya me puedo ir tranquila porque sé que viene una generación muy buena. Sé que hay jóvenes que están en el buen camino y que más resaltar las que están afuera en España son prácticamente la mayoría muy jóvenes. Se destacan más mujeres que varones en el handball. ¿Esto por qué? Y la verdad que hay también handball masculino, pero el handball creo que femenino hoy por hoy tiene más peso por sus logros. Por sus logros. El masculino esa es aún nuestra materia pendiente, logros obtenidos, verdad. Porque nosotros a nivel femenino tenemos bastantes medallas, bastantes campeonatos, clasificaciones y ya mundial también. Querida, ¿seguís jugando en cerro porteño o estás en otro equipo local ahora? Y este año volví al club, volví al club donde me inicié para poder dar fin a mi carrera. Decidí volver al club para cerrar de la mejor manera como inicié. En el club de tu amor. Pero va a estar en el mundial. Va a estar en el mundial y cierran el club de tu amor. Y quiero llegar. Mi objetivo este año como me tracé y como le prometí a mi familia era terminar en la mejor manera. Y el primer camino ya está, haber clasificado. Prepararme todo este año para llegar de la mejor manera a los Juegos Panamericanos y luego al mundial es lo que tengo como objetivo. Y poder ir tranquila a casa, poder descansar. Y si me toca ayudar desde afuera a mi selección, yo estoy 100% para eso. Ahora, además de tu faceta como deportista, ¿qué otros roles cumplís? Porque como toda mujer te toca asumir varias responsabilidades. Asimismo, en mi caso soy docente. Estoy en el área de educación física. Estoy trabajando en colegio. Aparte también soy entrenadora de lo que es handball. Y como le digo a la gente que me dice, ¿cómo empieza tu día? Mi día empieza a las 5 y media de la mañana, donde yo debo preparar mis cosas para ir a trabajar. Mis equipamientos para entrenar. Porque luego de trabajar en dos lugares, luego voy a entrenar y llego a mi casa a las 10 y media, 11 aproximadamente. Y esa es mi rutina. Pero yo estoy feliz, feliz por lo que hago, por lo que genero, ¿verdad? Porque justamente me escriben muchas chicas, mucha gente me dice, ¿me inspirás? Porque por la edad que tenés, por cómo sos, por cómo te manejas, por cómo jugás. Entonces, la única disciplina, eso es lo que yo les digo. La disciplina, la constancia y el compromiso que uno tiene cuando uno ama lo que hace. Creo que es lo que te lleva a grandes logros. Claro, eso se aplica en todas las profesiones, inclusive también. Karina, ¿cuántos mundiales tuviste el privilegio ya de disfrutar? Y hasta el momento, dos mundiales. Este sería mi tercer mundial, así mismo. Efectacular. ¿Y cómo se preparan de cara a lo que va a ser esto? Serían tierras escandinavas. Tengo entendido que en época de frío. Dinamarca, Noruega y Suecia, las sedes. Así mismo, los mundiales normalmente siempre tocan en esa época, así frío. Disfrutamos de la mejor manera y ya nos empezamos a preparar. Ahora tenemos una o dos semanas libres para dedicarnos a lo que es el campeonato nacional que se está jugando aquí. Luego ya creo que el cuerpo técnico estaría nuevamente abriendo las convocatorias para poder hacer ya el proceso. Porque realmente no hay secreto. Hay que hacer un proceso, el proceso es entrenar, el proceso se llama a tiempo. Son meses que tenemos para llegar de la mejor manera como lo hicimos en el Ode Sur. Y más que demostrado que ahí que el trabajo con tiempo, con dedicación, es lo que te lleva a grandes resultados. Finalmente, ¿con qué tipo de apoyo cuentan? ¿Se puede hablar de eso? Y la verdad que el apoyo que solemos tener es del Comité Olímpico y de la Secretaría de Deporte. No podemos dejar de agradecer a ellos, ¿verdad? Porque la verdad que sin ese apoyo, como es el handball a nivel país, es un deporte amateur. Ellos nos dan ese apoyo. Cada vez que tenemos un viaje, gracias a ellos, podemos realizar. Y también está la Confederación de Handball, que es nuestro mentor también, el que nos ayuda, el que está ahí, el que apuesta a nosotros. Y el que va siempre haciendo las negociaciones con la Secretaría del Comité Olímpico para poder tener ese apoyo. Excelente. Qué grande, Karina. Contentos realmente de tenerte. Un verdadero privilegio para nosotros de entrevistarte el día de hoy. Y bueno, esperemos que te podamos hacer una entrevista antes de que te embarques al Mundial. Porque esperemos que estés. O a todos planteles acá también. Claro, porque no. Sí, sería buenísimo. Y como le dije, agradecerle por el espacio y decirle a la gente, como vengo recalcando, que sigan creyendo en el handball, que se den la oportunidad de conocer este deporte, que le den a sus hijos, a sus hijas, la posibilidad de conocer, ¿verdad? Ahora hay varias escuelitas habilitadas, en los colegios se entrena mucho lo que es el handball. Y creo que luego de todos estos logros que venimos haciendo, creo que nos debemos también a esa gente que confía en nosotros. Y sobre todo agradecerles, ¿verdad? Gracias, Karina. Fuerte aplauso, por favor, para Karina. El agradecimiento por su visita. Muchísimas. Y seguiremos con más noticias nosotros, ¿no? Sí, en instantes. Cuando alguien te dice, tranquilo, 12-8 nomás, ¿sabes a qué se refiere? Sí o no. Te vamos a hablar a vos en C9 a las 9 sobre la presión arterial y la importancia de cuidarla. Nos vemos. Los miembros de la Coordinadora Nacional e Intersectorial levantaron su medida de fuerza y retornaron a sus respectivos hogares. Ayer fueron recibidos por autoridades de varios ministerios. Finalmente, hubo acuerdo con el gobierno. Un delibre fue víctima de hurto sobre la avenida Sacramento. Un sujeto lo venía observando y un descuido le bastó para dejarlo sin su elemento de trabajo. El desconocido le robó la motocicleta en segundos. El hombre es indicado de haber hurtado uniformes de un equipo de fútbol por valor de 10 millones de guaraníes, además de un televisor. El sujeto tenía en su poder dos armas blancas. Pombe fue detenido tras una persecución. Los ataques son principalmente en Jarkov, Biodesa, pero también en Leópolis y en la capital Kiev. Hay al menos cinco muertos y varios heridos tras los bombardeos masivos en Ucrania. Guaraní derrotó a Esportivo Emiliano por 3 a 1 este miércoles en el Bosque de Paraúno por la llave 9 de la Conmebol Copa Sudamericana 2023. Con este resultado, el aborígena se metió a fase de grupos. Ocho de la mañana con dos minutitos. Tiempo de hablar del tiempo con Juan Carlos Husser. ¿Cómo te va, compañero? ¿Qué tal, Silvio? Saludo para vos, para los compañeros ahí en el estudio también de los televidentes de C9N. Estamos aquí en Meteorología para hablar con nuestro amigo Julio Ayala, conocido, pronosticador, amigo nuestro. ¿Amanecimos con mal tiempo? ¿Esto va a continuar? ¿Cómo se espera el resto de la semana? Bueno, básicamente esta condición va pasando. Es decir, las tormentas más intensas en este momento se están desarrollando sobre el departamento de San Pedro, ingresando sobre Concepción nuevamente. Parte de lo que es también la zona del este, presidente Ayers, con las tormentas más fuertes. Aquí en Capital, esta nubosidad va disminuyendo, va a ir aumentando la temperatura, sobrepasando los 30 grados probablemente en la tarde, un ambiente caluroso. Y en ese horario es donde de nuevo esperamos algunos aguaceros. Los famosos chaparrones de verano que generalmente son de muy corta duración y son muy puntuales. Entonces, esa es la condición ya prevista a partir de ahora. Ya mañana es más baja la probabilidad de lluvias. De hecho, la temperatura aumenta a unos 32 a 33 grados. Y el fin de semana, bueno, después de varias semanas, tendríamos un ambiente bastante caluroso, con máximas incluso en torno a 34 a 35 grados. Así que a nivel país van aumentando las temperaturas. Y la probabilidad de lluvias en este caso ya es mucho más baja. La gente pregunta, ¿esto va a seguir con el calor, con estas precipitaciones? ¿Cuándo va a venir a sentirse otra vez un poco de fresco, de frío? Bueno, por lo menos en los próximos 10 días podemos decir que no hay un cambio de masa. Es decir, no ingresan en un frente que haga disminuir considerablemente la temperatura. Actualmente el centro de Sudamérica, la zona de Argentina, parte de Uruguay, están pasando por una ola de calor que se extiende durante toda esa semana. Sin embargo, nosotros, debido a las lluvias, vamos a decir que las temperaturas no aumentan demasiado. Este fin de semana es donde pasan a trepar a unos 34 a 35 grados de temperaturas máximas. Pero luego, hacia la siguiente semana, de nuevo se inestabiliza y persisten las lluvias. ¿Pero alguna tormenta puntual? ¿Se puede hablar de algo así? En este momento las que se están desarrollando en el norte sí son bastante intensas. De hecho, en las imágenes satelitales también se observa que tienen muchas descargas eléctricas. Quiere decir que está cayendo una lluvia muy copiosa con muchas descargas eléctricas. Y esto va a continuar ya en el norte, ¿verdad? En el norte afectando posteriormente a Concepción y luego incluso la zona más válvara. Entonces, sobre esos sectores rige un aviso meteorológico y luego de este sistema no se está esperando, vamos a decir, los próximos tres a cuatro días un sistema organizado que genere demasiada lluvia. Recién la siguiente semana es donde se daría eso. Genial. Julio, compañeros, ¿alguna consulta de estudios? No, estamos viendo imágenes inclusive de arriba, de abajo, la fila de vehículos y realmente refleja todo lo que está diciendo Julio Ayala. Paró de llover por ahora, pero se viene en esta imagen que tenemos ahora de la camarita, impresionante, el negro nubarrón que ya está asomando nuevamente acá en Ciudad Capital y estar preparado, sobre todo, para un embate climatológico. Sí, señor. Y antes de terminar, compañeros, vamos a aprovechar la presencia. Agradecemos a Julio por justamente darnos la nota y hablamos con el señor Max Pasten del Departamento de Hidrología. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Muy bien. Un gusto saludarlos. Para hablar acerca de otro tema que también preocupa bastante y sobre las inundaciones o posibles inundaciones que pueda tener nuestra capital. Bueno, de hecho, Asunción se encuentra ya en un nivel bastante complicado desde el punto de vista que ya hay algunos afectados. Si bien el río está ligeramente por encima del promedio, no está muy alejado todavía del promedio, el valor, el valor, digamos, que actual ya tiene algunos afectados y todavía puede seguir aumentando el nivel para los próximos días debido a las precipitaciones que ocurrió en Cuenca Río. Pero ahora en la zona de Alto Paraguay y Concepción y en esa zona. ¿Se habla de algún tipo de volumen, una cantidad de agua? ¿Se puede prever eso? Sí, de hecho, estábamos hablando de algunos, por ejemplo, en el Miami, por ejemplo, llegó próximo a los valores máximos. Si bien los valores máximos de Miami no tienen un récord histórico importante, pero ya dependiendo del récord que tiene ya es un parámetro importante haber llegado al máximo disponible. Pero esto se debe principalmente a las lluvias que ocurrieron en finales de febrero en la zona de Amambá y Concepción y en el Alto Paraguay. Yola también estaba pasando por una situación similar. Sí, eso ya es consecuencia más del agua que viene bajando, de toda esa precipitación acumulada que pasó a causa del río y el río, obviamente, por esa ola de expansión lenta que tiene, va llegando a los diferentes puntos. Perfecto, señor Pasteur, muchas gracias. De nada, hasta luego, cuando guste. Compañeros, entonces, completo acá el reporte de Metrología con Julio Ayala y también el señor Max Pasteur, hablando acerca también de las inundaciones y también del pronóstico del tiempo para este día y los próximos. Es que se explica una situación, no es que se da un desborde de los ríos por la crecida como tal de ellos, sino por la gran cantidad de agua caída. O sea, este fenómeno se debe a la condición climática y no precisamente hidrológica. Sí, condición climática, pero va a tener incidencia, repercusión en la parte hidrológica. Sí, más adelante, cuando las aguas de más arriba, de la cuenca alta, comiencen a subir porque es temporada. Sí, y va a llegar a la capital. Sí. Gracias, Juan Carlos. Saqué paraguas, señor Carlos. Sí. Siempre. Así llegaba el nuevo fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, a la sede del Congreso Nacional, donde en un solemne acto en la Cámara de Senadores va a prestar juramento constitucional por un periodo de cinco años para estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Recibido por el jefe de Seguridad, el jefe policial, creo que brindó algunas declaraciones a su arribo. Saludo más bien a los compañeros de los distintos medios apostados allí y que van a acompañar esta actividad. ¿Cuáles son los principales puntos que van a abordar las políticas del interés público? Yo creo que sí va a hablar después. Tiene que, tiene que, tiene que. No, él es una persona muy abierta con los medios. ¿Sandra Quiñones hablará? ¿Dirá algo a su despedida al término de la sesión? No, él ya brindó una especie. ¿Ella no se presenta? No, para mí que no. O sea, no entrega el mando. No, de hecho, la asunción en sí al cargo se va a desarrollar hoy a las 13 horas en el salón auditorio. No sé si ahí va a estar presente, supongo que sí por una cuestión protocolar, quizás, la saliente Sandra Quiñones. Y te decía también, acá el otro gran tema que tiene relación con la Fiscalía General es la posición del Contralor General de la República que hasta ahora no está accediendo a las documentaciones requeridas. Pero, algunos dicen, Sandra Quiñones ya veo la puerta principal, pero la Contraloría entrará por la ventana. ¿Por qué te digo eso? Porque a pedido del propio nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, se va a hacer una fiscalización del corte administrativo, que puede ser la antesala de una futura auditoría de gestión. De hecho, eso ella lo había adelantado un poco después de que le confirmaban en el cargo. Que iba a pedir la auditoría completa de la... Sí. Claro. En instantes estamos con la compañera Fernanda Chamorro, que ya está firme, aquí, como corresponde, en la sede legislativa. Antes de ir a la pausa, no quiero dejar de mostrar esta... Ah, pensé que íbamos a la pausa. El tránsito sobre la costanera, en la camarita. Es impresionante la cantidad de vehículos a lo largo de la costanera. Sí. Ah, pensé que cerrábamos con este tema, por eso hablaba de... Ahí está. Mirá lo que es. Hasta General Santos llega, la fila de vehículos. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente también Artigas se bloqueó, en Artigas y General Santos. Se descargó a Artigas por este accidente de tránsito, y ahora prácticamente toda... La costanera. Toda la flota de automóviles que suele hacer ese tramo sobre Artigas, carga sobre la costanera. José Asunción Flores. ¿Por qué se tarda tanto en levantar un cuerpo? Es una cosa de todos los días. Llegada tardía. Establecemos un contacto vía Zoom con Federico Ferreira, presidente del gremio de los motociclistas, los motodeliveries. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Saludos a los que están en el piso y a las órdenes. Federico, es preocupante la situación porque están atravesando por una epidemia, epidemia de robo de motocicletas sin que nadie haga absolutamente nada. Así mismo, así mismo. Realmente nosotros, la situación se va agravando de lo que ya estaba luego, ¿verdad? Y es ahora el momento en donde se está robando de cuatro a diez motos al día en toda la República del Paraguay. Lejos de las cuestiones sociales que llegan a este extremo, nosotros sabemos que atrás de esto hay ya una industria que es el desarme de estas motos y la venta. Haciendo un cálculo, ¿verdad? Y equivale a 7.300 millones de guaraníes anuales con esas diez motos robadas a un ínfimo precio de dos millones de guaraníes, que en algunos casos todos los compañeros en cuota llegan a pagar hasta 12 millones. O sea, acá, aparte del bien que uno es despojado, ¿verdad? Se queda sin trabajo, deja una familia con hambre y realmente... Y con cuotas a pagar. La vida también, ¿verdad? Porque... Sí, no, generalmente, o sea, la metodología ahora es esta, ¿verdad? Ya no se roba motos viejas. Se ubica una moto generalmente al compañero que ya tiene una mochila, se ve la característica, ¿verdad? Y si es nueva, ya directamente le siguen a los compañeros y esperan el momento oportuno, ¿verdad? Y realmente es preocupante porque uno, ¿verdad? Quiere ayudarle a los compañeros, pero realmente más de lo que ustedes mismos hacen, la prensa, ahí queda, ¿verdad? Porque no tenemos todavía una respuesta eficaz, sobre todo de las autoridades. Federico, ¿qué proponen ustedes? Y mira, es tan lamentable la situación que tenemos que esperar que la gente afectada proponga algo para llegar a alguna salida. O sea, nosotros esperamos respuestas de las autoridades, de la Policía Nacional, y no hay. Entonces, ¿salen ustedes a proponer? ¿Qué les piden a las autoridades? ¿Mayor presencia, acompañamiento del grupo Lince, que es motorizado que esté también ahí, frecuentemente patrullando zonas en donde se produce una circulación masiva de liberis? El sistema de rastreo también es muy útil. Totalmente. Bueno, con la policía verá nosotros lo que le hicimos llegar a entender, que entiendan, es justamente el grupo Lince, ¿verdad? En su momento ellos nos dijeron que ya pasa por una cuestión de presupuesto la permanencia de este grupo las 24 horas del día, porque así debe ser si vamos a combatir esto. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Ahora, ayer en la comandancia también tuvimos una reunión en el lanzamiento de este programa del botón de pánico, que gradualmente va a comenzar por los conductores de plataforma. Vamos a estar siguiendo nosotros también, ¿verdad? Pero está en el veremos otra vez, ¿verdad? O sea, nosotros lo que necesitamos es, como dijiste, ¿verdad? La presencia, ese sentido de estar seguro en las calles, nos dio Lince en su momento cuando realmente estaban trabajando al 100%. Después, como expliqué también, ¿verdad? Por una cuestión ya presupuestaria, no pueden estar ni las 24 horas, ¿verdad? O sea, si acá queremos combatir, sabemos las horas, ya no hay más horas, se roba mañana, tarde y noche. O sea, tanto a la noche como a la mañana ya es indistintamente igual para estos ladrones, ¿verdad? Y nosotros queremos también que los organismos pertinentes intervengan estos desarmaredos de motos y también las casas de venta, de repuesto de motos de dudosa procedencia y honorabilidad, ¿verdad? O sea, los papeles, ellos tienen que contar con todos los que compran. Y realmente la industria se mueve muy bien. Atrás de esto hay muchos compañeros baleados, acuchillados. O sea, hay que ver de la perspectiva de todos los ángulos, que esté la presencia del Lince en las calles, que funcione el sistema de georreferencial en tiempo real y todos estos detalles que hace a la seguridad de los compañeros. No obstante, mientras tanto, seguimos sufriendo las consecuencias. Justamente, Federico, te iba a consultar ese aspecto que ya señalabas, de que además del robo en sí, del despojo de la motocicleta, del compañero trabajador, está la otra estructura, digamos, que le da vida a este esquema, que es la estructura del desarme, de la reducción y de la comercialización nuevamente de estas partes de motocicleta. La importancia de que se pueda tener un control de este negocio paralelo y en muchos casos negocio ilegal. Totalmente, totalmente. O sea, es mucho dinero lo que se está moviendo detrás y uno ve de dónde se surten. O sea, acá la moto se roba en cinco segundos, se desarma en diez minutos y hasta inclusive ya el chasis desaparece en una hora tu moto. O sea, ya es imposible localizarle. De diez motos se recupera una. Si uno tiene la solvencia económica de comprar un GPS y todas esas cosas. Pero las estadísticas cada vez van para arriba y no hay freno, sobre todo. Federico, vos sabés que es muy contundente lo que dice el Zócalo y por sobre todo lo que vos confirmas. Y me quiero centrar en esto, cuatro a diez motos, no es por semana, no es por mes, por día. Todas esas denuncias son radicadas ante la policía, hay intervención, se busca, interviene el Ministerio Público. Se sabe también en el submundo de la gente que maneja este tema, los motociclistas y los motocicletas, dónde están los desarmaderos, quiénes compran. Sí, sí, o sea, acá nuestra pequeña inteligencia sabe. Y la inteligencia de la policía me supongo que ha de saber perfectamente también, verá. Acá hay una industria delincuencial del desarme. No hay una inspección tanto de, no sé, del Ministerio de Industria y Comercio, de la policía misma en esto de San Madero. Habida cuenta de que uno paga ocho millones y ellos te agarran por dos millones rápido y curioso, verá. Y nosotros realmente, viendo este panorama, nosotros vemos. Ahora que ellos no lo estén viendo, realmente nos sorprende porque atrás de esto, como dijiste, se mueve una estructura ya económica que se dedica. Inclusive se lleva ya a Brasil estos repuestos y con estas flores traspasando fronteras, verá. Antes por lo menos el chasis, ellos tiraban en una laguna, escondían, enterraban. Ahora hasta el chasis derriten y venden estos elementos. O sea, la moto desaparece literalmente en una hora y ya están otra vez los pedidos. Y viéndola, lejos de entender la situación social que lleva esto, porque también ahí detrás verá los zombies de la noche, del día ya también. Uno perfectamente se está dando cuenta qué intenciones tiene la gente que anda en esas condiciones. Pero tampoco hay resultado con relación a vigilar esto. Por eso la presencia del INSEE siempre fue un aliciente para nosotros, porque al ver dos, tres en un barrio, por decirte, al cruzarte cuatro o cinco veces con el organismo de seguridad, da esa sensación de poder trabajar tranquilo. Acá hay compañeros que están desesperados. La desesperación es total. Hay compañeros que justo iba a comenzar las escuelas con sus hijos, se quedan sin trabajo, no tienen para comprar los útiles. Y realmente es triste, ¿verdad? Y todos los días estamos recibiendo. Ayer un compañero, uno va a la fiscalía. Ayer un compañero, no sé si vieron por ahí una nota también, estaba diciendo, compañero, que la fiscalía le dice que venga lunes para hacer la denuncia. Porque el fiscal no trabaja sábado y domingo. Y el fiscal de turno, su teléfono le pidió, no, no, no podemos darte. A otro compañero, el asistente fiscal, le digo, bueno, ¿sabes qué será? Acá ni si marito es tu pariente no vas a más conseguir tu moto. O sea, las autoridades saben a qué nosotros nos enfrentamos. O sea, al despojo y a la no recuperación en forma taxativa. Bueno, Federico, realmente es alarmante la situación por la cual están atravesando. Ustedes son gente muy trabajadora. El delivery prácticamente está a tiempo completo dedicándose a eso para llevar el pan de cada día a su casa. La motocicleta es el principal elemento y lamentablemente es el principal elemento a ser robado. Gracias, mucha fuerza y esperemos reacción policial. Muchas gracias a C.N.N. por el espacio y a las órdenes cuando gusten. Federico Ferreira, presidente del gremio de motodeliveries. 8 con 22, 8 con 22, te comento que llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovechá esta oportunidad única con los mejores precios del país y de la línea de lavado y secado de todas las marcas y modelos. Además, ya sabes, sin entrega inicial, este lavarropas de la marca Midea de 8 kilos, carga superior, pagadas solamente cuotas de 164.000 guaraníes en 18 meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Podrías dejar de perder pelo con un secreto natural. La jalea real es una de las maravillas naturales más completas. Tío Nacho Herbolaria, une la jalea real a la herbolaria milenaria, creando una combinación que dejará tu pelo más resistente para que no se caiga. Tío Nacho Herbolaria, tu pelo realmente resistente. ¡Miren qué ternuritas! Llega una colección recontraabrasable. Vienen los peluches de Bartolito, Lobo Beto, Bacalola y Margarita. En versión bebé y disfrazados de otros personajes del reino infantil. Búscalos desde el jueves 2 de marzo. Peluche más libro de regalo, 95.000 guaraníes. Colecciones UH para Última Hora. Toda mi vida caminé por el país, conozco la fuerza de nuestra gente. Y puedo decir, nada puede detener esta fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque somos la mayoría los que creen que sí se puede. Se puede cambiar para mejor la vida de la gente. Y es cierto que sí, sí podemos ganar. Porque con esta fuerza imparable, el cambio ya llega. Hoy un paraguayo político que mantiene 24 horas su palabra es un milagro. Yo sé que tú también me extrañas, bebé. O sea, no hay que rendirse y hay que ir para enfrente. Allá hubo unos pavos de Ciudad de los Marros. Buenos días, el excelente del programa, como siempre. Entonces, mientras el Brasil abarataba su moneda, nosotros encarecíamos la nuestra. Entonces, para el consumidor brasilero se volvió muy caro venir a Ciudad de L. Siete días, Paraguay, por las pantallas de C9N. Hey, averiguelo en la natación. Mañana podemos empezar. Ah, buenísimo. Hacemos la revisión y arrancamos. ¿La revisión? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta. Y así de rápido se pueden ir. Pies y Dex alivia cuatro veces más rápido el pie de atleta. Porque tiene terbina fina. Un poderoso antimicótico que elimina los hongos en siete días. Pies y Dex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Si arde o pica, Pruricedan alivia el ardor de la piel. Pruricedan brinda un efecto refrescante. Es de rápida absorción y protege la piel agredida. Si arde o pica, Pruricedan. Empezó por la A. Con el nuevo maquillaje en polvo Asepsia Anti Imperfecciones. ¿Pensabas que el maquillaje empeora la piel? Con Asepsia no. Su fórmula es Anti Imperfecciones. Avanza. Su alta cobertura quita el brillo de la cara durante horas. ¡Asombrate! Con el antes y después. Mientras cubre, trata Imperfecciones. ¡Acertá! Con tu color. Viene en tres tonos distintos. ¡Amá! Su empaque. Tiene aplicador y espejito. Y además, protege del sol. Empezá por la A. Con el nuevo maquillaje en polvo Asepsia Anti Imperfecciones. Ocho de la mañana con 26 minutos en todo el territorio nacional. Jornada lluviosa en Asunción y en gran parte del departamento central. Y básicamente en gran parte de todo el país. Así se presenta el clima. Así estará el día. Día realmente agradable para quienes gustan de este clima. No hará un calor muy intenso. Sin embargo, la humedad hará que se sienta un poco de incomodidad al momento de hacer una que otra actividad. Venga, sí. Ocho con 26 minutos, 23 grados de silla. Se mantiene la temperatura. Tenemos visita en piso. Ya saludamos al abogado Estefan Visocolán, aspirante a una banca en diputados por central. Estefan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está? A todos los integrantes de la mesa, a la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes. Aquí presto para hablar un poco de las propuestas que tengo para central y de la candidatura mía a este departamento, el más importante del Paraguay. ¿Por qué lista te presentabas, Estefan? Lista 9 de la alianza Encuentro Nacional, una alianza de partidos independientes hoy en día. Es una lista al Congreso que en un 95% está compuesta por candidatos nuevos y con mucha diversidad en la lista ahora. Interesante. Así es. Ahora, si tuviésemos que hablar ya de alguna propuesta que pretendés instalar en diputados en este caso. Miren, vengo recorriendo central hace un buen tiempo. La problemática en central es muy grande. Central hoy en día está, es el departamento, si bien es el departamento más importante a mi criterio a nivel país, casi un millón, más de un millón trescientos mil electores habilitados para votar. Es uno de los más olvidados. Hay mucha problemática en central. Yo resumo en tres cuestiones lo que la gente te pide y ahí baso mis propuestas. Lo primero, oportunidad para trabajar. Y ahí quiero dividir un poco. Oportunidad para trabajar del joven y está también el adulto que trabaja. Ahora, pero voy al joven. El joven termina el colegio a los 18 años, empapela con currículum en todos los lugares de trabajo. Y qué pasa, dice, si no tengo una palanca política, no puedo entrar a trabajar en ningún ente público. Lo primero, ¿qué te dice? Sí. Y lo segundo, te dice, ¿y si quiero entrar al sector privado? Me piden experiencia, me piden capacitación. Yo en pandemia hice mis últimos dos o tres años, hice a modo... Virtual. Virtual, no más, ¿verdad? No tengo preparación ni no tengo trabajo. El joven te pide a gritos oportunidad para trabajar y hay una falta total de respuesta del Estado ante esta situación. Mi primera propuesta, la modificación de la ley del primer empleo. Tenemos una ley del primer empleo que es una letra muerta, porque la ley del primer empleo no establece ningún tipo de obligatoriedad y tampoco establece ningún tipo de beneficio o incentivo para el empresario. Yo quiero impulsar que el empresario, en su malla, en su plana de empleados, un porcentaje de ella la destine a contratar a jóvenes. Para eso tenemos que modificar la ley del primer empleo, eso es clave. El segundo eje, oportunidad también y ayudar a los emprendedores. Central tiene muchos emprendedores. ¿Cierto? Y gente muy informal, lastimosamente. Y el paraguayo le tiene miedo a la formalidad. ¿Pero por qué le tiene miedo a la formalidad? Uy, quiere ser formal, quiere abrir tu bar. Tengo un amigo que va a abrir un bar en Lambare. ¿Burocracia? Burocracia. Tiene que cumplir 21 ítems en distintas reparticiones públicas. Y él me dice, doctor, quité un préstamo, me dice, de 20 millones de ganí para abrir mi bar y hace tres meses estoy haciendo los trámites. Llegaste 14 millones en trámites, dice. Una locura. Yo todavía no abrí mi bar, me dice. Y mi capital operativo ya se fue de mi préstamo. Entonces, hay mucha burocracia para ser formal. Entonces, ¿qué dicen? No, voy a ser más informal. Allá, aportan de sin factura. Al vos ser informal, ¿qué pasa? Tener un problema como el que tuvimos en pandemia. ¿Qué es necesitar los primeros créditos? ¿Buscar asistencia crediticia? No tener asistencia crediticia porque soy informal. La gente está en Infocon. Sí. ¿Y sí? ¿Usted escuchando alguna política pública del Estado para la gente que está en Infocon, ya decidimos no va a olvidarnos a esa gente? Sí, se les margina. Se les discrimina. Son parias para la sociedad y para el mercado financiero. Para el sistema. Vos puede tener un tropiezo. ¿Quién alguna vez no tuvo algún tropiezo? Yo tuve tropiezo. Yo también me atrasé en alguna cuota. No, yo también. Todos nos atrasaron una vez. En Mara me están reclamando una cuota. Y en Paraguay vos estás atrasado, estás en Infocon y estás marcado. Entonces, no hay una política pública para la... Una especie de muerte civil. Claro, muerte civil y comercial. Entonces, yo quiero impulsar un plan nacional de inclusión y apoyo a emprendedores, por sobre todo que están en Infocon. ¿Tercero ítem? Tercer ítem. Lucha frontal contra la corrupción. Y ahí, ¿por qué? Parece muy... Todos los candidatos hablan de eso. Muy genérico. Muy genérico. Pues yo voy al tema de la inseguridad. En Central me dice, hay mucha inseguridad, me dice la gente. El microtráfico penetró entre los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están afectados en su salud mental. Y me decía una señora, no tenemos patrullera, me dice. Y le dije, doña, claro que no va a haber patrullera si a cada dos cuadras tuyas se está festejando el cumpleaños de 15 del diputado fulano de tal, de su hija. Y hay cuatro patrulleras alrededor. Y hay una caseta policial donde hay todos los días cuatro o cinco policías. Y claro que no va a haber seguridad en tu barrio si la policía está centrada custodiándole a un político o al político de turno. Eso, a mi criterio, es tráfico de influencia y eso tenemos que atacar. Es lucha frontal contra la corrupción y soy un convencido de que únicamente procesarle a un político que metió la mano en la lata no es suficiente. Tenemos que establecer, como en otros países, la confiscación preventiva de sus bienes. Porque qué es lo que pasa hoy en día. Uy, sí, bueno, el político que ya tiene en su mente meter la mano en la lata y dice, bueno, yo voy a entrar en esta licitación en el Estado. Voy a golpear acá un millón de dólares. Arba una empresa fantasma de maletín. Claro, y golpeo los millón de dólares. Y si tengo un problema, ¿qué va a pasar? El fiscal me va a salir 50 mil dólares. Mi abogado me va a salir 100 mil dólares. Y bueno, voy a estar en los diarios un mes. Después, esa no olvidada de mí. Ya está. Hablado mal de mí, gasté 100 mil dólares y yo me quedé con 200 mil dólares en mi bolsillo. Negocio redondo. Negocio redondo. Y en la próxima elección, me candidato otra vez. Es así. Un mensaje final a los electores de Central y danos tu opción también. Lo principal, resumo en tres, mi mensaje. Vayan a votar el 30 de abril. La clave es ir a votar. Participar. No dejemos que los mismos de siempre se queden con nuestros sueños de un mejor país. Lo segundo, ya no votemos por los colores. No votemos ya por el rojo, por el azul. Vamos a votar por la persona, por las propuestas y vamos a conocerle al candidato. Entonces, la gente vota y no sabe a quién le vota. Le dan un papelito a Sicilio. Y se va y dice, ¿y a quién le vota a ti? No sé. Me dio nomás la opción. Me dice, bueno, le conoce al candidato. Conozcámosle al candidato. Y lo tercero, gente, no vendamos nuestro voto. 100 mil guaníes que he comprado. Y yo le digo a la gente a Central, Doña Juana, con 100 mil. ¿Qué es lo que compra? Un pollo y dos gaseos a comprar. El domingo te dio el 100 mil, el político compró tu voto. Y el lunes ya murió tu 100 mil. Y cinco años de sufrimiento. Mi mensaje es, vayan a votar, voten por propuesta y por personas. Y, gente, no hay que vender los votos. Y démosle la oportunidad a la generación de nuevos políticos de buscar un espacio en este sistema tan corrompido de la política paraguaya. Correcto. Soy candidato a la lista 9, Alianza de Encuentro Nacional, opción 2. Correcto. Gracias, Estefan. Éxitos. Gracias a todos. Bueno, rápidamente establecemos un contacto en vivo y en directo. Vamos hasta Nata Cáceres. Más detalles de la operación. Al fin, Nata. Sí, muchas gracias, Alexis. Bueno, en este momento el comisario Jorge Olmedo ya está hablando acerca de los detalles justamente que implica este operativo donde lograron desbaratar una especie de laboratorio que se dedicaba a reducir teléfonos de alta gama. Escuchemos lo que dice el comisario. Esta estructura criminal, no descartamos que estén operando a nivel nacional como internacional. Es una estructura que está bastante bien organizada y justamente estamos en el proceso también de continuar el operativo al fin. Tenemos un objetivo también en puerta que estamos en este momento ya trabajando para poder dar con el mismo. Es una estructura que está trabajando, como dije, están ellos realizando el hurto, realizan el robo, también realizan el reacondicionamiento de los equipos, la reducción de los equipos. Equipos realmente de alta gama y equipos que prácticamente lo que se realiza es como una microcirugía, el software, el hardware, y no es fácil ya que cada equipo aproximadamente cuesta entre 8 a 10 billones de horarios. Muchas gracias. Un saludo, una particularidad. Los teléfonos iPhone son de alta gama, tienen un costo bastante elevado. Algo que vemos en las imágenes del operativo, envueltos en papel aluminio. ¿Esto por qué y cuál sería la función? Sí, en el departamento pudimos ubicar unos 56 equipos aproximadamente preparados ya para su comercialización y algunos de ellos estaban envueltos en papel aluminio, lo cual impide que emita señal el equipo. Entonces, es una estrategia que utiliza esta estructura criminal como para que puedan evitar que el equipo esté emitiendo señales. Pero no obstante, a través de un trabajo de investigación pudimos llegar hasta el lugar. Digamos que estos lo envuelven hasta que el teléfono se queda sin batería. Entonces, allí una vez proceden a desarmar o ver la forma de desbloquear. Efectivamente, sí. Así mismo, como también son equipos que ya fueron tocados, ya trabajados, por decirlo de alguna manera, como para directamente acondicionarnos para la venta a nivel país. En cuanto al esquema comisario, ¿qué podemos decir? Mencionaba que hay gente que se encarga de robar, de hurtar estos teléfonos. Inclusive podría aparecer denuncias de discotecas, de lugares así nocturnos del centro de Asunción, donde en algún descuido dejan el teléfono celular. Efectivamente, creemos que estamos ante una cantidad importante de víctimas, personas que han sufrido por el hurto, el despojo, el robo de estos equipos especializados. Entonces, por ponerse en contacto con el departamento antisecuestro, tener preparado el IMEI, tener preparado la denuncia para que podamos nosotros acotejar, porque el día de ayer unos 300 equipos aproximadamente, placas, fueron encontrados en el laboratorio, lo que significa que son una cantidad realmente importante de equipos telefónicos que fueron hurtados en su momento y que se encuentran en ese lugar. Comisario, ellos trabajan, digamos, operan por lo menos con alguna tienda de venta de celulares robados. Y bueno, no descartamos esa posibilidad. El local sí que allanamos en la madrugada, es un laboratorio más bien, es un local comercial de venta libre. A ellos recibían los equipos y empezaba el trabajo técnico con cada uno de ellos. Pero no descartamos de que estos equipos sean llevados hasta otros locales comerciales para comercializar. Aquellos celulares que de repente no lograban desbloquear, ¿se puede decir que utilizaban sus partes para repuesto? Así mismo es. Estas 300 placas funcionaban como un desarmadero de teléfono. Lo que no podían, ellos tocar la placa, lo dejaban ahí, y el resto, todos los componentes del teléfono, sí, ellos lo comercializaban. Y acondicionaban también a los equipos. ¿Había alguna hipótesis de que podría trabajar también con gente de otros países? No descartamos, absolutamente no descartamos de que estén llevando estos equipos para ser comercializados fuera del país. Excelente, gracias, comisario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí están todos los detalles entonces con respecto a este operativo, Alexis, donde, bueno, importante allanamiento, incautación, por sobre todas las cosas de evidencia de este esquema, que se dedicaba a desarmar prácticamente teléfonos de alta gama, específicamente de la marca iPhone. Y lo llamativo es el modus operandi, que utilizaban unos papeles aluminios para envolver el teléfono celular una vez hurtado, porque sabemos que configurando eso emite una señal de GPS a una computadora o al correo cuando uno abre y puede localizar el teléfono celular. En este caso pudieron llegar a pesar de ese modus operandi y se encontraron con todas estas evidencias que ya están exhibidas. Es así, impresionante la manera en que operaba este grupo y estamos casi seguros que no solamente estos dos aprendidos forman parte de la estructura. Mira lo que es los dispositivos, los equipamientos. Y ahora, hoy me entero que había sido con el papel aluminio se inhibe la señal del dispositivo hasta que se agote la batería. Es lo que uno se entera cada día. Hay que dar muchas ideas para el ingenio delincuencial. No, 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 pero casi el jefe policial. Bueno, Natán, muchas gracias. Sí, por último nomás. Sí. Sí, que muchas veces se pone un número de emergencia también en el teléfono celular cuando se te pierde justamente y uno puede llamar a ese número para tratar de devolver. Bueno, inclusive el trabajo que hacían es enviar un mensaje, un link, donde finalmente el pariente o el familiar de esta persona que fue víctima accedía y terminaba desbloqueando el teléfono celular. O sea, todo un esquema con avance importante y manejo, por sobre todo, de tecnología. Sí, es así. Hablando de esquema de alta gama, lo último, y usando estas imágenes nada más. Leí, no me acuerdo en qué país, unas personas fueron víctimas de un sistema de estafa creyendo que sus familiares que están fuera del país le pedían realmente auxilio económico. Había sido que era el sistema de inteligencia artificial el que usó un grupo criminal para obtener transferencia de dinero. Y estamos hablando de altas sumas en dólares. Modernizados. Gracias, Natán. Hasta luego. Hasta luego. Sabemos que nuestro día a día es muy acelerado y cuando llega la hora de descansar no podemos hacerlo. Para esos casos llegó Dormiflora. Lo natural es relajarse. Dormiflora tranquilizante 100% natural, indicado para los cuadros de insomnio. Con Dormiflora tiene un sueño reparador. Venta libre en farmacias. Esto es un producto de Laboratorios Galeno. Desafiamos la nueva fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Externo cleidomastoideo. Propiedad de Vengue. Trapecio. Propiedad de Vengue. Romboide. Propiedad de Vengue. Lumbar dorsal. Propiedad de Vengue. Llegó a Paraguay. Vengue. Con doble acción contra el dolor. Anestesia tópica y desinflamatorio. Porque combina naproxeno. Un poderoso antiinflamatorio. Ilidocaina. Un potente analgésico que te anestesia al instante. Por eso Vengue es el dueño de mi espalda. Nuevo Ultra Vengue. Imparable contra el dolor. Este verano queremos tener un pelo listo para todo. Un pelo que resista al sol. A la humedad. Y a todo lo que hacemos a las corridas durante la semana. Por eso, este verano elegimos hacer una pausa. Hoy sí. Sábado de pausa Cedal. Restaura, nutre, hidrata tu pelo con los baños de crema Cedal. Hacé la pausa por tu pelo. Es tan solo un minuto. Los domingos al mediodía, solo se habla de fútbol. Y ojo, vamos a decir las cosas como corresponden. Aportaremos todo el conocimiento adquirido dentro de la cancha. Los números no mienten. Así que no faltarán las estadísticas locales e internacionales. Tenga la certeza, en este programa se habla claro. Porque en este 2023 no podíamos quedarnos sin los analistas del fútbol de primera que cumple 20 años. Los analistas del fútbol de primera. 20 años. Domingos 12 horas por C9N. El Pozo Poderoso sube, sube, sube y sube. Mil millones de guaraníes. Una fantástica Toyota Ram 4 híbrida 0 kilómetro. ¡Qué poderoso te podés volver con solo 12 aciertos! ¡Qué gran oportunidad! Mil millones más una Ram 4 híbrida. Y por número de cartón salen sí o sí. Más de 50 premios en efectivo. Y una maravillosa Peugeot 2008 0 kilómetro a estrenar. Pedí serete. ¡Chef por el hobby! Imagina, crea y disfruta. Con manos creativas 2. Técnicas, herramientas, paso a paso y otros trucos en crochet, macramé, arte en resina y moños artesanal. Todos los sábados, desde el 4 de marzo. Gratis con tu diario. Colecciones UH para última hora. La semana pasada nos mudamos a esta casa que está buenísima. Lo que no estuvo bueno fue la mudanza. Me dio un dolor de cabeza terrible. Por suerte me tomé un tafirol, que actúa rápido sobre el dolor. Lo que realmente fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento. Es que también me sacó el horrible dolor de espalda que tenía de tanto levantar cosas. ¡Tafirol me sacó dos dolores! Cafirol, alivia más de un dolor. ¡Descubrílo vos también! Cafirol, alivia más de un dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario Aldo anunciaba su presencia también y algunos parlamentarios que suponemos sigue de manera virtual, ¿verdad? Este acto... ¿La bicameral del Congreso Nacional? Sí, efectivamente. ¿Acto solemne? Sí, decíamos que son cinco años. ¿Presencia del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica? Sí. Otra señal. Y de otras autoridades también del cuerpo diplomático. Enseguida volvemos con el acto de juramento del doctor Emiliano Rolón Fernández. ¿Cambiamos de tema? Sí. El 16 de marzo. Recordarás, le dice que incluso te dije anotar ahí en tu calendario, en tu celular, poner 16 de marzo, entrega de la obra. Ahora, sin embargo, hoy tengo que contarles que no se entregará el 16 de marzo. ¿Eh? No me sorprende. Y esto va hasta el 15 de abril aproximadamente. Un mes más. Así que un mes más de retraso, señores, en la obra. Estoy hablando fuerte, estoy gritando un poco, espero sepan entender, pero es que acá el ruido es impresionante. Estamos desde el túnel propiamente. Ese es el dato, ¿verdad? No se va a habilitar el 16 de marzo como se tenía previsto. Se necesita más tiempo para las obras complementarias, lo que tiene que ver con ingresar capa asfáltica aquí en el túnel. También ese trabajo que están viendo ustedes de las paredes ahí con imágenes de Anderson Schmutzler. Esas paredes, lo que se está haciendo ahora es el revestimiento, cubrir todos los pilotes. Ya son trabajos que tienen que ver con la cuestión estética de la obra. Y también en el entorno, la colocación de nuevas columnas, de energía eléctrica, etcétera. Es lo que se va a tener que estar haciendo. Entonces esto va a llevar más tiempo. Dicen que el tema de la inclemencia del tiempo, por ejemplo, complicó un poco la situación. Y así también el avance de las tareas. Ahora que no es por nada el exicilio, pero a esta hora, 8.48, no está lloviendo. 8.48, no está lloviendo. 8.48 de la mañana, hora de media mañana, tal vez. Un ratito, Mariano. No, 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 no. Volvemos enseguida con Mariano. El señor general del Estado observar y hacer observar la Constitución y la ley de la República. Si así lo requiere, Dios, la patria y el pueblo para daño, todo lo demanda. Gracias. 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 para celebrar un acontecimiento republicano. La extracción de un nuevo miembro del Ministerio Público, un componente más, que debe elegirse realmente el titular de la persecución penal pública sin hacer distinciones. Debe elegir también el hacerse eco de la representación de la ciudadanía, velar por los intereses difusos, velar por las comunidades indígenas, etc., con los misos hechos bastante vertegados. Recibimos hoy con presencia la visión, a sabiendas que no estamos o nos traemos un sitio de confort, la satisfacción de poder servir al pueblo, la satisfacción de administrar justicia en el nivel más general, desde la formación del caso penal medio relevante, hasta la comprensión en una persecución penal alta, y en un desastre claro para la ciudadanía, de que aquel que infine la ley, tiene las consecuencias, las sanciones correspondientes. Y ese es un poco el orden de nuestro norte, Estado Social de Derecho, que nos obliga a aplicar justicia sin distinción, efectuar la persecución penal solamente en base a evidencias, y con un aditamento también fundamental, evidencias que tengan la confección de que sean legales. Estos días les preguntamos en la jueza de prensa, que se entiende por legalidad, y simplemente significa aquellas pruebas obtenidas, en base al respeto de la dignidad humana, en base a las comprensiones que debe tener toda propuesta del caso, en las manos principales de los laboratorios y de los libros. ¿Tuvimos alguna contraccencia del Ministerio Público en estos primeros 23 años de la fundación sistémica? ¿Por qué? Porque sencillamente el Ministerio Público fue un apéndice del Poder Judicial. Hoy tenemos la obligación de instalar un mecanismo nuevo en base a la autonomía y la autarquía que nos inició en la Constitución Nacional, como respetuosos de las leyes, pues entonces la verdad es la legalidad, es el límite. Las garantías constitucionales y procesales son otras limitaciones que hay que observar, así que la tarea es compleja. A veces existen evidencias del caso, pero no tienen la legitimidad rara poder sustentarlo en un acto procesal de inundicamiento público. Hay misiones que observar, entre esas de descomprimir las estructuras que son hoy un peligro para la sociedad. Hay que ver que los fiscales de los grupos trabajen en subunción y en su definición. No es posible que lo concentremos todos en la capital, lo cual es un propósito. Hay quejas de que el Ministerio Público es ausente en el Chaco, en el norte del país. Creo que son las tareas muy inmediatas que se exigen en nosotros. Los grandes y males, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, las comunidades indígenas que a todos nos costan, que son hoy no un problema, sino una necesidad insatisfesa. Pues entonces nos trabajan también para mí. Y también hay una bendición clara a la clase política. Si las misiones amplias que nos toman la Constitución Nacional son esas, pues entonces también, evidentemente, los recursos que hoy contamos son insuficientes. Absolutamente insuficientes. Si pretendemos mejor eficacia a la persecución penal, pues debe haber un local administrador público en casa y construcción propio, y no solamente como oficina burocrática, sino principalmente con laboratorios forense que sirvan para la atención primaria. Hoy tenemos presupuestos secos en la vida de construcción. Y tengo que acordarles también que en la nación Itacú, a la zona sensible, tenemos un edificio que apenas empezó a construirse. En casa, a otro tanto, y después a los servicios portables. Probablemente vamos a requerir la colaboración de las naciones, de los municipios, para que no se hagan un sitio para que tengamos estos proyectos ambiciosos. Creemos que al término de cinco años podemos desarrollar estas propuestas con toda su empresa. Ahí es un tema muy menores. Yo tengo una vocación república, creo en el Contralor Popular, creo en la alimentación del poder, porque son los ejes esenciales, pues entonces debemos permitir la reabertura en todo lo que es manejo de la institución. El manejo financiero, creo firmemente, debe ser área de control. Probablemente tendremos que sellar acuerdos con otras instituciones en lo referente al manejo jurisdiccional. Ustedes saben que por garantías hay informaciones que no se pueden presentar en el proceso en cierre ni en marcha. Definitivamente no regla constitucional y constitucionales. Y podemos discutir también otras avistas con los cuales podemos centrar nuestra aplicativa en los próximos cinco años. La promesa firme mía de que tenga un modo de ser diseñado desde siempre con apego a la ley y sin referencia a las partes. El conflicto del que tiene cualquier sujeto es un problema de él no mío. Los míos están diseñando un debido proceso poseerán garantías y llevar los casos de nada dentro de que van que hace congresión. Así que el nuevo Estado de Derecho está instalado en nosotros. El nuevo Estado de Derecho es lo que tiene la protección constitucional y básicamente la comunicación de esos avances en los esquemas de reforma será fundamental. Probablemente omitían algunos detalles, como no, en este momento de satisfacción de hablar con ustedes aquí de frente es lo que tengo hoy. Así es que se traje en el gobierno desde un tiempo tendremos la vacación. Haremos una apertura de la fiscalía en el sentido desde que haya consulta popular a la gente y a la comunidad de los Estados Unidos. Y con seguridad este ponente va a estar presente en los principales escenarios. No debemos necesitar una visita de esta Cuba nos debemos a... Bueno, parte de este mensaje prolongado que está brindando el flamante fiscal general del Estado Emiliano Rolón que tiene el gran desafío de recuperar la credibilidad perdida en la institución que se llama Ministerio Público. Hasta ahora es un discurso genérico el que se plantea siempre frente a las autoridades sin profundizar mucho y a grandes rasgos evidentemente dará entrevistas al finalizar este acto protocolar. Ya está con nosotros Marcelo Mungeló, ya se está conectando a Malia. Hola Marce, ¿cómo estás? Bye, Chapá. Hola, Luis Simba, te conviene a Silvio, Mario, a toda la gente que está del otro lado, bienvenido, bienvenida, ya en un ratito con 19 a las 9. Decía el doctor Cuevas que tiene una ardua misión y ya abrió luego el nuevo fiscal general del Estado del Paraguá, Boimoi. ¿Ocriboí oye? Sí, pero él ya pidió los 100 días de gracia. Mirá, ¿está la situación para pedir 100 días de gracia o todo lo que no hizo Sandra Quiñona amerita que se apriete ya el acelerador desde ahora? Desde que baja ahí, hace la conferencia de prensa, va, llega a su oficina. Yo creo que este señor ya tiene que empezar a revisar esas carpetas, a hacer todo lo que significa el inventario, ver cómo está la situación y meterle patas, ya no sé lo que yo creo. Sí, 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 de hecho es un gran diplomático también el jurista, el doctor Emiliano Rolón Fernández, es un gusto siempre conversar con él, pero te va a filosofar, te va a hablar de los grandes temas, de las cuestiones a nivel siempre muy genérico. Los intereses difusos. Sí, hablo de los intereses difusos, por ejemplo.